Confírmeme, por favor. Confírmeme, por favor, ingeniero Antonio, que se esté escuchando con buen volumen, con claridad. Mi voz, adelante. Sí, adelante, por favor. Compártanos su presentación. Perfecto, muy bien. Bueno, antes de iniciar la presentación, yo quiero permitirme pues un breve momento para agradecerle la invitación al CIDE, Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, que a través del ingeniero Antonio Baque nos ha extendido una gentil invitación para compartir con ustedes este curso especializado, así lo ha denominado el CIDE, en lo que tiene que ver con innovación en microirrigación, como una oportunidad para fortalecer los componentes de productividad y competitividad de sus emprendimientos agrícolas que o bien utilizan o están por adoptar esta tecnología en sus proyectos. También quiero agradecer al ingeniero Brian Tello, quien nos va a acompañar pues para lograr un proceso participativo, un proceso interactivo con la participación, como señalo de ustedes, de esa manera, vamos a procurar pues involucrarnos, disfrutar más este proceso, darnos la oportunidad de conocer estos conceptos que queremos transmitir, como lo señalaba el ingeniero Baque, procurando establecer un balance entre la teoría y la práctica. Bueno, yo le doy amablemente la bienvenida a los participantes que sabemos que se vinculan desde diferentes países de la región. Además, pues debo señalar que a lo largo de las presentaciones, pues me voy a permitir hacer la mención de diferentes marcas de, digamos, tenemos empresas que alrededor del planeta, pues distribuyen sus productos de tal manera que debo advertir preliminarmente que no es que este curso tenga el patrocinio de alguna marca en particular, ni más faltaba, nuestro objetivo es rigurosamente académico. Lo que pasa es que, pues es muy importante que el usuario que aspira, pues a adoptar y adaptar esta tecnología en sus proyectos, pues conozca las marcas más relevantes, de tal manera que, pues advierto que van a aparecer sobre la marcha de las presentaciones sucesivas, algunas de las marcas más conocidas en el mercado. Bueno, recordemos que innovación también es sinónimo de reingeniería, entonces es probable, como señalo, que ustedes ya tengan algunos experiencia en el manejo de la microirrigación y esperamos que aquí haya algunos conceptos que permitan darle valor agregado al provecho que obtienen de esta tecnología. Otros están por tomar la decisión de adoptar esta tecnología de tal manera que aspiramos a través de estas prácticas y estos conceptos, pues proporcionar algunos elementos útiles para lograr lo mejor de esa inversión que van a hacer en este tipo de tecnología. Bueno, debo advertir que hoy en día hablar de microirrigación es hablar de fertirriego, obviamente. Entonces, ya mencionaba el ingeniero Antonio una terminología que es riegos localizados de alta frecuencia. Con este nombre encuentra uno en el mercado textos que digamos se refieren a estos temas de la microirrigación y ese término que se sintetiza en la sigla RLAF y que insisto significa riegos localizados de alta frecuencia nos define, digamos, la personalidad técnica de esta tecnología. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de riegos que efectivamente podemos localizar a consideración del emprendedor, es decir, que los goteros, los emisores, los microaspersores se colocan en el sitio en que considera apropiado pues el emprendedor agrícola y además pues una personalidad técnica muy interesante de estos sistemas es la alta frecuencia. ¿Alta frecuencia de qué? De uso, de riego, ¿cierto? Entonces, comparado con otros sistemas, tenemos entonces la opción de que a través de la alta frecuencia de riego, que puede ser, por ejemplo, un día, una vez al día o más de una vez al día, podemos mantener nuestros cultivos en un estatus hídrico óptimo. Entonces, para cerrar esta introducción diremos entonces que estaremos, digamos, logrando una sinergia especial entre los riegos localizados de alta frecuencia que mantienen un estatus hídrico que es capacidad de campo, que es un estatus de confort para nuestro cultivo adicionando la posibilidad real de poder nutrir adecuada y constantemente nuestros cultivos. Por lo tanto, podríamos hablar de una ecuación matemática muy sencilla donde diríamos que uno es la posibilidad de hacer riegos localizados de alta frecuencia, le sumamos otro uno que es la posibilidad de hacer fertirriego en ese mismo esquema de alta frecuencia racionalmente y uno esperaría que esa suma de uno más uno, bajo los conceptos matemáticos básicos que tenemos, daría dos. Sin embargo, el término de sinergia que les estoy compartiendo acá, lo que quiere transmitir es que esa suma se puede devolver tres, cuatro, cinco, ocho, un número mayor dependiendo de la habilidad con la cual manejemos esta técnica en los proyectos. De tal manera que entonces, pues ahí está un reto para todos nosotros que al ir profundizando en estos temas y al motivarnos a hacer reingeniería sobre ellos, a utilizarlos de una manera más racional, podremos entonces obtener unos beneficios atractivos en términos, como hemos señalado, de productividad mayor y por lo tanto mejor nivel de competitividad en nuestra actividad, en nuestro negocio. Bueno, por favor no olviden que como acertadamente lo ha definido el ingeniero Antonio Vaque, yo soy un facilitador en este proceso. Yo también estoy permanentemente en la estrategia de aprender y considero que este tipo de actividades se enmarcan en una relación gana-gana, donde digamos a través de este evento procuramos pues transmitir unos conceptos valiosos para ustedes que le den valores agregados a sus proyectos y también de los comentarios, de la participación de ustedes, de lo que nos compartan a lo largo de estos tres días, pues también habrá para nosotros un proceso de aprendizaje muy valioso. Entonces, les recomiendo, les motivo a, digamos, conjugar el verbo, el verbo aprender pues a través de una actitud de involucramiento, de participación, vamos a hacer preguntas, vamos a hacer encuestas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues hecha esta introducción, voy a proceder a compartir pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, procedo por acá. Exactamente. Vamos. Aquí utilizamos pues presentaciones en PowerPoint organizadas de la mejor forma posible para que tenga, tengan componentes no solamente teóricos, sino también prácticos. De hecho, enumeró el ingeniero Antonio algunos de los experimentos que tenemos, digamos, previstos desde el punto de vista práctico para hacer, para hacer trabajados con ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta presentación. A ver, yo vuelvo por aquí a Zoom. Eso, por acá. A ver, entonces, yo debo compartir mi pantalla. A ver, creo que llegó la primera oportunidad de recibir el apoyo del ingeniero Brian. Brian, por aquí estoy yo. Digamos, ¿me está escuchando en este momento? Bueno, pues ya se señalaba un agradecimiento especial al Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador y el título de nuestra actividad a lo largo de estos tres días se enmarca en el título Innovación en Microirrigación para optimizar la competitividad de su negocio agrícola. Bueno, quien les habla, Roberto Villalobos, y desarrollaremos nuestra actividad hoy 28, mañana 29 y hasta el 30. Son tres sesiones y trabajamos en el horario entre 5 y 8. Tenemos el mismo horario con Ecuador. Puede que cambie en algunos otros países. Bueno, entonces, repasando el contenido a desarrollar, vamos a hablar inicialmente de la historia de los riegos localizados de alta frecuencia. Y uno diría, bueno, ¿por qué es pertinente incluirle, digamos, una fracción de tiempo al análisis de la historia de los riegos localizados? Porque de esa manera nosotros podemos, digamos, en un esquema rápido, en un recorrido rápido a través de la historia, digamos, identificar cuáles fueron los componentes preliminares de experiencias que permitieron evolucionar hacia la consolidación de esta tecnología para, digamos, desembocar en lo que ofrece hoy el mercado y podamos marcar una diferencia entre lo que existía antes y por qué razón, digamos, tenemos esos mejoramientos, esas innovaciones, esos desarrollos tan interesantes que ofrecen hoy las diversas empresas a nivel mundial. Entonces, digamos, para construir conceptualmente estos aspectos que tienen que ver con innovación, pues es pertinente trabajar algunos experimentos sencillos a través de los cuales nos permitiremos, por ejemplo, conocer el agua. El agua, pues es un insumo fundamental que circula a través de las redes de tuberías de nuestros sistemas y es importante conocer esas características, llamemos las físicas. Bueno, también un concepto estratégico que queremos consolidar, es decir, abordar desde diferentes ángulos, es el concepto de presión. Entonces, por ejemplo, trabajaremos el experimento del barómetro de mercurio, experimentos sencillos de presión hidrostática y rápidamente entraremos en el tema de flujo en tuberías, para lo cual, pues tenemos una práctica sencilla, muy enriquecedora, para poder, digamos, identificar cuáles son las variables relevantes que están en juego y que, cuya interrelación debemos tener clara para, pues, poder, digamos, consolidar los conceptos de los que estamos hablando. Trabajaremos dos escenarios fundamentalmente. El escenario hidrostático en el cual el agua está en reposo y el escenario hidrodinámico donde el agua ya está en movimiento. Bueno, y estudiaremos conceptos hidráulicos relevantes. Bueno, entonces nos vamos a asegurar de que construyendo unas buenas bases para esta estructura conceptual, a partir de esta teoría, de esta práctica, de este equilibrio que procuramos lograr, entonces le apuntaremos a lograr unos buenos resultados en nuestro curso para beneficio de sus proyectos. Así que adelante. Bueno, entonces, iniciamos con historia de los riegos localizados de alta frecuencia. Historia de tal manera que, de tal manera que ya decíamos, mis apreciados, que RLAF es la sigla de riegos localizados de alta frecuencia. Ya tuve oportunidad de explicarla. Y lo que queremos ahora, entonces, es, a través de estos antecedentes históricos, comentarles, por ejemplo, que esta imagen nos habla del Oriente Antiguo. De hecho, allá en segundo plano observamos las pirámides y aquí hay un habitante de esa civilización antigua que está agregando agua dentro de un recipiente cuyo cuello es estrecho, pero en la parte inferior es ancho. Entonces, observen que tratándose de una cerámica porosa es posible crear un bulbo húmedo alrededor del cual es posible cultivar plantas. Esa técnica presenta este escenario real hoy en día donde podemos verificar que efectivamente aparece esa olla de arcilla porosa y se está desarrollando una planta cumpliendo su ciclo fenológico completo. Ahí está en floración y seguramente tendremos fructificación. Bueno, estos son antecedentes interesantes y por este lado, pues ahí está este ensayo de riego subsuperficial utilizando tubos de drenaje de arcilla cocida. En esa época no se conocían los plásticos. Ya había conceptos y prácticas sobre el tema de drenaje agrícola de tal manera que se pensó que podría haber un doble beneficio de este tipo de redes de drenaje. Es decir, también utilizarlas para riego subsuperficial. Antecedentes conceptuales y prácticos. Bueno, por otro lado, aparece una patente con tubería de tubería con conexiones goteantes que no se tapan, que no se tapan, de tal manera que pues ahí está otro antecedente interesante en esa patente lograda por este inventor de apellido Clark en Sacramento, California. Bueno, luego vino un investigador de apellido House de la Universidad Estatal de Colorado, que aplicó agua a la zona de raíces de un cultivo sin elevar el nivel freático. De tal manera que es una especie de puerta de entrada a los conceptos de riego a bajo volumen. Bueno, por otro lado, estoy señalando aquí con esta diapositiva, este simposio de riego celebrado en la ciudad de Riverside, en California, donde un investigador muy reconocido de apellido Keller presentó los resultados de sus investigaciones para producir aguacate con la técnica de riego por goteo en terrenos marginales. Y aquí nos metemos en unos aspectos muy interesantes, porque un terreno marginal podríamos describirlo como ese terreno que nadie quiere comprar, nadie quiere cultivar ahí, porque no tiene condiciones apropiadas. Por ejemplo, una zona muy seca, o por ejemplo, se puede tratar de un suelo con una pendiente complicada, topográficamente hablando, o puede ser un suelo con muy baja capacidad de retención de agua. Y lo interesante de estos resultados del doctor Keller fue haber evidenciado el éxito de haber desarrollado un cultivo de aguacate en terreno marginal allá en California. Bueno, interesantes anticipos. Luego está este desarrollo de una tubería perforada en Alemania. Posteriormente, en la Universidad Estatal de Michigan, se desarrolló una manguera de riego por goteo mediante un lienzo poroso, un lienzo poroso. Bueno, el investigador de apellido Robey. Y sucedió algo luego muy interesante aquí en la primera mitad del siglo XX, descubrimiento del polietileno por pura casualidad en un laboratorio inglés. Con este esquema voy a señalar algunos de los aspectos más interesantes. Resulta que para el año 33, investigadores de apellido Fawcett y Gibson lograron, por pura casualidad como señalo, obtener un sólido ceroso mediante insumos como el etileno y el benzaldehido a 170 grados centígrados y 1.900 atmósferas de presión. Obtuvieron un polímero sólido del etileno. Les llamó muchísimo la atención y llevaron su resultado un par de años después a una conferencia internacional donde por consenso los participantes investigadores en esa conferencia les dijeron que no, que tenían que estar equivocados porque el etileno no polimeriza a bajas temperaturas como 170 grados centígrados. Entonces, noten que subrayo la palabra consenso porque los consensos son peligrosos de alguna manera, ¿cierto? Entonces, hay que saber salirse sabiamente del consenso para aceptar elementos novedosos. Bueno, hay una autora, Carol Kennedy, que escribió un libro titulado La Revelación de Fawcett, septiembre de 1935 y habla de la compañía que cambió nuestras vidas. Yo diría, me atrevo a señalarlo de esa manera, es una interpretación personal, que cambió nuestras vidas para bien y para mal. ¿Para mal por qué? Porque hoy los ambientalistas señalan que nos estamos ahogando en plástico. Pero el lado positivo es que justamente ya se conocían para aquella época los principios hidráulicos de la microirrigación, pero faltaba justamente el material que permitiese construir la red de tuberías a un costo bajo y viabilizar el desarrollo de esta técnica a un costo bajo al alcance de los agricultores. Bueno, de ahí en adelante ya se mejoró la técnica y continuemos entonces señalando que durante y después de la Segunda Guerra Mundial pues se dio un mejoramiento extraordinario del desarrollo de los plásticos. En Inglaterra y Francia, por ejemplo, se utilizaban microtubos para riego en cultivos bajo invernadero. Luego vino William Sedar de California también que patentó un tubo de plástico con orificios muy pequeños que lanzan microchorros hacia los árboles. La pregunta es ¿serán estos los primeros microaspersores de la historia? ¿Es posible que sí? Bueno, ahora traigo al escenario al ingeniero e inventor Simka Blas, un ingeniero judío que trabajaba en Europa. ¿Y cuál es la anécdota? La anécdota es que caminaba alguna tarde allá en Europa por un parque, un huerto, algo así, y le llamó la atención uno de los árboles que sobresalía notoriamente con respecto a los demás. ¿En qué sobresalía? En su tamaño, en su color, en su desarrollo, la turgencia. Entonces se acercó curiosamente a ver qué identificaba, qué era lo que estaba pasando con ese árbol, qué sobresalía con respecto a todos los demás del área. ¿Y qué encontró? ¿Qué le llamó la atención? Que junto al árbol había una tubería goteante. Observen ahí, una tubería goteante y se le vino, se le iluminó la mente y se proyectó con la visión de que esta podría ser una técnica de riego interesante, el riego por goteo. Bueno, sigamos el hilo de la historia de este ingeniero Simka Blas. Les decía que trabajaba allá en Europa, era empleado de la Agencia Británica del Agua. Él ya había formulado los principios hidráulicos del riego por goteo, pero como señalo, faltaba encontrar el escenario y la oportunidad para desarrollarnos. Bueno, ya para el año 60, Simka Blas emigró hacia Israel. Recuerden que Israel creo que se fundó por allá en el año 48. Recientemente se cumplieron los 70 años de fundación del Estado de Israel y allí encontró él una oportunidad de, digamos, desarrollar esta tecnología del riego por goteo. Bueno, entonces, se habla de que él desarrolló y patentó el primer emisor de riego por goteo. Es lo que se afirma allá en Israel. ¿Y qué se decía? Pues básicamente se describe el asunto comentando que en vez de permitir la salida del agua por pequeños orificios que además se tapaban fácilmente, hace circular el agua por grandes y largos pasajes dentro de un emisor bajo la estrategia de que la fricción del agua permitiese reducir el caudal. Entonces, este reto de reducir el caudal se dio desde un principio, ¿cierto? Reducir el caudal. Lo vamos a tener en cuenta porque vienen algunos conceptos adicionales al respecto. La imagen que acaba de aparecer en las pantallas de sus computadores es justamente de un museo en Israel donde hay una muestra de esos primeros esfuerzos de desarrollo de la tecnología donde observen que el microtubo está entorchado en forma de espiral alrededor de la manguera y digamos llama particularmente la atención entre otras cosas que ambos pues obviamente son de polietileno y son transparentes. Bueno, entonces para el año 65 Netafim digamos que fue creada allá en el kibbutz en el kibbutz a ver ya recordaré enseguida y Simca Blas firmaron un acuerdo para producir ese primer gotero comercial año 65 del siglo anterior. Ya recordé el nombre del kibbutz el kibbutz Hatserim. Bueno, entonces ya para el año 66 se lanza el primer gotero comercial del mundo y los primeros clientes fueron justamente viñedos israelíes. Bueno, va a ser una pequeña pausa ahí. Ingeniero Brian, cuénteme cómo avanza todo, hábleme del sonido, de la claridad de imagen, ¿cómo estamos? Todo perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo, seguimos adelante entonces y esta es una imagen que nos habla de algunos mejoramientos bajo el mismo concepto del microtubo. Observen que no conviene que la manguera sea transparente, inmediatamente cayeron en cuenta de eso y le incorporaron unos aditivos que permitían que la manguera fuese de color negro. ¿Por qué razón? Porque de esta manera se protege el polietileno de el daño que puede causar la radiación solar. Ese color negro absorbe la radiación a nivel de superficie y no deja que se degrade digamos el material al interior de la pared de la manguera. Por otra parte, el microtubo, observen que es de color blanco, ya no es transparente. Bueno, ahí está el microtubo. Uno se diría, bueno, ¿y por qué lo entorcharon alrededor de la manguera? Originalmente, pues era simplemente como el término lo describe un microtubo, pero resulta que se podía enredar o ocasionar algún tipo de tropiezo con las labores culturales en el cultivo y entonces decidieron que lo mejor era entorcharlo alrededor de la manguera para prevenir ese tipo de conflictos. Bueno, el microtubo, primer gotero comercial del mundo, año 66. Bueno, ya para el 70, Netafim lanza al mercado el primer gotero de flujo turbulento. Nosotros nos iremos digamos familiarizando y nos vamos a permitir estudiar en mayor profundidad esos detalles de los tipos de flujo en los goteros pues para poder digamos familiarizarnos de una manera más robusta con lo que es la tecnología hoy en día. Señalar que ese primer gotero de flujo turbulento involucró un previo licenciamiento de patente con la empresa Hidroplan Limitada. Bueno, aquí un resumen. ¿Qué se dice allá en Netafim? Que Simca Blas inventó efectivamente el riego por goteo, el ingeniero Blas y resulta que el ingeniero Rafi Mejoudar lo desarrolló, el uno lo inventó, el otro lo desarrolló y Mejoudar obtuvo en un horizonte de un par de décadas más de 55 patentes. Eso es un desarrollo extraordinario como creció y continúa creciendo exponencialmente la tecnología de la microirrigación. Esta es una imagen que ustedes encuentran en la página web de esta marca Netafim. Bueno, están estrenando director ejecutivo desde marzo del año anterior y observen que efectivamente los fundadores el ingeniero Simca Blas y el kibbutz Hatserim. Bueno, un detalle adicional es que en agosto del 2017 esta multinacional mexicana Mexiquem y Netafim se unieron en una integración comercial muy interesante. Entonces, ahí hay unos movimientos de integración vertical de empresas pues supremamente relevantes en el comercio mundial. Bueno, continuamos adelante. Ahora vamos a hablar de este proceso en el cual pues en Israel existía una marca Naan. Recuerdo yo que fabricaba aspersores metálicos, luego ya fueron plásticos. Existía una marca Naan Sprinklers que fabricaba microaspersores. Ese par de marcas se unieron. Había otra marca en el mercado mundial Aquarius y ahí en el lado izquierdo tienen la imagen de la marca de una cinta de riego por goteo, la marca Chapin. Chapin. Les hablaré, me detengo un momento ahí, de, digamos, del creador de esa compañía, el señor Richard Chapin que ya a principios de los años 60 ofrecía en el mercado, él montó su fábrica allá en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, ofrecía ya al mercado cintas de riego por goteo de flujo laminar. Entonces, esto de alguna manera contrasta con el hecho de que algunos dicen que en Israel pues se creó esta tecnología, se lanzó el primer gotero comercial, pero por otro lado los americanos con Richard Chapin en comienzos de los años 60 también estaban haciendo estos desarrollos. Realmente no nos interesa pues dónde finalmente salió el primer gotero comercial, pero sí hacer un recuento histórico de estos procesos y de los principales actores comerciales. Entonces, observen que apareció en el mercado una marca interesante, Yain, es una marca hindú, que adquirió estas empresas. A Chapin en el 2006, Aquarius en el 2007 y esta última, la unión entre Dan Sprinklers y Nahan se dio en dos etapas. Una primera etapa en el 2007 y otra se cerró en el 2012 y se conformó una de las marcas de mayor músculo hoy en el mundo a mi parecer. Esa marca entonces se volvió Nahan Dan Yain y ese nombre es un poco largo, digámoslo así, de tal manera que ellos prefieren en sus emisores utilizar la sigla tomando las tres letras N, D y J. Cuando lean esas tres letras sabrán que estamos hablando de esta empresa Nahan Dan Yain, de un fuerte músculo. Señalo adicionalmente aquí, mis apreciados participantes, que me llama mucho la atención, tal vez coincidan conmigo en el eslogan de esta marca, mire, ahí la señalo, ahí la estoy señalando, dice pequeñas ideas, grandes revoluciones. Bueno, continuemos entonces, luego vino una etapa en la cual pues una empresa fuerte en el mercado, digamos, en la actividad agrícola, estoy hablando de maquinaria agrícola, se metió también en el tema del riego, entonces había una marca T-Tape, muy conocida hace algunos años, esta marca Roberts también, de cintas de riego por goteo y la marca Plastro de origen israelí. Bueno, estas marcas fueron adquiridas por, digamos, el brazo de negocios en el tema del agua de la empresa John Deere, que seguramente prácticamente todos identificaban por ese logotipo, por los colores verde y amarillo y entonces la empresa consideraba que si el agricultor ya reconocía pues su maquinaria, seguramente también se iba a interesar en los productos que ofrecía en riego. Esa aventura, digamos, comercial se extendió por siete años hasta el 2014 y regresó ahora a la empresa Ribulis, que hace presencia mundial con sus productos. Entonces, pues ahí tenemos una visión de algunas de las empresas más importantes. Bueno, hasta ahí entonces hemos tenido esta presentación rápida de la historia de el Ferti riego, digamos, a través de los riegos localizados de alta frecuencia. Bueno, vamos a seguir entonces con una nueva presentación y entonces ahora le vamos a pedir amablemente al ingeniero Brian que practique para los participantes que comparta la primera de las encuestas, para lo cual pues yo ya creo que no estoy presentando pantalla, ¿es así, ingeniero Brian? Correcto, ya tengo el control. Bueno, listo, entonces bienvenida a su apoyo con la encuesta Si está en la mano. A fin de promover Bueno, mientras el ingeniero Me indican por favor si se ve ya la presentación. Esa, esa es, sí señor. En este momento vamos a utilizar una herramienta que se llama Mentimenter, ¿sí? Es en línea, esta es la primera encuesta que vamos a realizar en esta tarde y es la siguiente ¿no? Vamos a ver cuántos están con con lo que hemos expuesto me han puesto seis respuestas ¿no? Y aquí está la pregunta dice un metro cúbico de agua tiene un peso de cien kilos cincuenta kilos quinientos kilos diez kilos un kilo mil kilos ¿qué es lo que deben de hacer? Ingresar a esta dirección web que está aquí www.menti.com y usa este código veinticuatro cero cuatro cero nueve cinco y va a seleccionar su respuesta Adelante por favor pueden irlo desarrollando y una gran duda y una gran duda de la línea después se va a preservar el Gracias. Muy bien, sigamos participando. Hasta ahora cinco personas de las 30 personas que estamos en el Zoom han contestado. Por favor, rapidito. Un metro cúbico de agua tiene un peso de 100 kilos, 50 kilos, 500 kilos, 10 kilos, 1 kilo, 1000 kilos. Pueden responder rapidito. Tómense. Tenemos tres minutos para terminar la encuesta. Gracias. Gracias. Nos quedan dos minutos. Vamos. La mitad está participando. 14 personas ingresen por aquí por el chat. Le mandé el link para que pongan el código y ustedes seleccionan la respuesta correcta. Nos quedan dos minutos. Hay varias respuestas que están en el chat. Para SIDE. Listo, doctor Calvache. la idea es que puedan ponerlo por aquí por el menti.com esa es la idea igual estoy revisando las respuestas que están por acá un minuto más por favor y acabamos listo ingeniero Roberto adelante bueno ingeniero Brian muy gentil como escucha mi voz cuénteme muy bien se escucha perfectamente bueno entonces ahora voy a compartir yo pantalla cierto bueno muy bien bueno ahora tenemos esta nueva práctica que titulamos peso específico del agua que está la imagen ingeniero Brian si dejo de compartir va a compartir algo si claro si claro yo ya yo ya estoy compartiendo pantalla si ahí sí tiene que abrir el archivo tiene que abrir el archivo muy bien tiene que abrir el archivo y compartir el que está abierto te voy a dejar de compartir ya para que lo haga otra vez bueno bueno usted ya dejó de compartir muy bien ahora comparto yo efectivamente correcto sí señor cuénteme si ya tenemos clara imagen ahí correcto adelante efectivamente esta práctica es peso específico del agua vamos a ir adelantando este tema con los siguientes objetivos conocer conocer qué es eso que denominamos peso específico qué variables estarán involucradas identificar las unidades que son más usuales encontrar aplicaciones prácticas en el mundo real y entonces definimos el peso específico de la siguiente manera es la relación es la relación entre el peso de una sustancia y su volumen el símbolo que suele utilizarse es el símbolo gamma y dice que ese peso específico es la relación entre el peso y el volumen entonces vamos a hacer una sencilla práctica de esta manera tenemos lo que se llama una botella lavadora con agua común y corriente de la llave a la cual le hemos puesto unas gotas de azul de metileno para dar contraste visual y utilizamos una balanza digital esta es simplemente de baterías y observen que en este momento está marcando 0 gramos en pantalla bueno utilizamos también este recipiente de laboratorio que en este caso tiene una graduación externa en mililitros que también mililitros equivalen a centímetros cúbicos de tal manera que vamos ahora a pesar el recipiente y nos indica la balanza que pesa 101 gramos como esto tiene un mecanismo de tara oprimimos ese mecanismo para regresar la lectura a cero es decir que estamos despreciando no tenemos en cuenta el peso del recipiente sino que vamos a tener en la contabilidad el agua que agregamos al recipiente cuál es el objetivo llega agregar agua al recipiente hasta que alcancemos la lectura de 100 gramos en la pantalla de la balanza ahí vamos bueno ok entonces ya hay 12 gramos de agua seguimos adelante ya llevamos 32 si ustedes prestan atención escucharán el murmullo del agua cayendo dentro del recipiente de laboratorio ya vamos en 86 y llegamos a 100 100 gramos en ese momento nos detenemos y leemos en la escala del recipiente que hay un volumen de 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros volvemos a la definición y reemplazamos decimos que el peso que arrojó la pantalla de la balanza fue de 100 gramos y el volumen 100 centímetros cúbicos medidos con ese recipiente calibrado de laboratorio entonces dividimos 100 sobre 100 y eso da 1 y concluimos que el peso específico del agua es un gramo sobre centímetro cúbico un gramo por cada centímetro cúbico es el peso específico del agua bueno ahora vamos a la pregunta de la encuesta ¿cuánto pesa un metro cúbico de agua? un metro cúbico de agua imaginémoslo mentalmente está ahí plasmado en la pantalla de sus computadores este metro cúbico de agua tiene un metro de ancho un metro de profundidad y un metro de altura cada metro equivale a 100 centímetros el volumen de este metro cúbico entonces sale de multiplicar por ejemplo si lo vamos a expresar en centímetros cúbicos el ancho de 100 centímetros por la profundidad de 100 centímetros y por la altura bueno entonces ahí tenemos el dato de lo que ya nosotros digamos obtuvimos en el experimento anterior de peso específico un gramo sobre centímetro cúbico lo que hacemos ahora es multiplicar por un factor de conversión de unidades que no altere el valor que ya tenemos en la parte izquierda y no lo altera ¿por qué razón? porque con lo que colocamos en el numerador es lo mismo que hay en el denominador ¿a qué me refiero? que el metro cúbico que está en el denominador equivale a 100 centímetros por 100 centímetros y por 100 centímetros de altura y entonces llegamos a que ese mismo gramo sobre centímetro cúbico ahora lo estamos multiplicando por un millón de centímetros cúbicos que equivalen a un metro cúbico entonces con la simplificación de unidades tenemos centímetros cúbicos en el numerador y en el denominador que los simplificamos y nos quedan las unidades en gramos sobre centímetro cúbico un millón de gramos por cada metro cúbico de agua bueno entonces utilizamos otro factor de conversión de unidades que es esta equivalencia que señalo con el cursor en la pantalla de sus computadores y es que un kilogramo equivale a mil gramos podemos entonces hacer simplificación de unidades gramos del numerador con gramos del denominador nos quedan entonces kilogramos sobre metro cúbico en la respuesta de la derecha mil kilogramos por metro cúbico entonces confirmamos que un metro cúbico de agua pesa mil kilogramos o una tonelada bueno entonces pues ustedes creo que ya captaron allá en la pantalla cuando amablemente el ingeniero Brian compartió cómo iba evolucionando el tema de las respuestas entonces hubo respuestas que se movían a mi modo de ver en varios de los escenarios de la propuesta de las seis propuestas que había para seleccionar algunos de ustedes consideraron que un metro cúbico de agua pesa un kilogramos otros se fueron por cien kilogramos otros por cincuenta bueno hubo una serie de respuestas diversas otros coincidieron con la respuesta real efectivamente mil kilogramos o una tonelada yo me atrevo a decir a esta altura del desarrollo de la encuesta ya conociendo el resultado por la ruta analítica contrastada con las respuestas que ustedes compartieron amablemente en primer lugar felicitarlos por la valentía de atreverse a responder el que más se involucra más aprende bueno entonces como ya tenemos la respuesta real pues tengan la amabilidad de revisar con respecto a la respuesta que compartieron y esto tiene una aplicación en el mundo real porque imaginemos que ustedes por ejemplo en sus proyectos van a construir un reservorio digamos para almacenar agua y esa estructura habrá que tenerla en términos de diseño contemplando esta variable cuánto pesa un metro cúbico de agua de tal manera que si uno considera que un metro cúbico de agua pesa un kilogramo pues puede haber un error muy grande en el diseño digamos de la estructura para contener un volumen grande de agua con el riesgo de que si no se hicieron bien los cálculos y las previsiones pues podría ocurrir una catástrofe es decir una masa gigantesca de agua que rompa las paredes del reservorio por unos cálculos cerrados pues produce una catástrofe porque eso genera una avalancha que arrastra lo que sea porque mire que un solo metro cúbico de agua pesa una tonelada aplicaciones prácticas bueno ahí tenemos esta primera encuesta muy amables a los que respondieron y ahora nos vamos a dar la oportunidad de bueno creo que ingeniero tengo que volver a compartir tengo que volver a compartir ¿cierto? ahí está compartiendo ahí estoy compartiendo ah bueno perfecto listo tiene que abrir la diapositiva tiene que abrir la diapositiva ahí me estoy presentando ya la diapositiva cuénteme no tienen que abrirla no abrirla y poner compartir y ahí presentarla sí correcto ahí ¿qué tal? ahí ¿ahora sí? sí ahora sí perfecto muy amable ingeniero Brian su apoyo es estratégico aquí en el manejo de todos estos recursos audiovisuales bueno entonces aquí tenemos este otro componente en lo práctico vamos a hacer una experiencia a través de un instrumento que se llama el barómetro de mercurio para ayudar a consolidar el concepto de presión recuerden que decíamos que nosotros vamos a procurar abordar ese concepto de presión desde diferentes ángulos y este es precisamente uno de ellos el barómetro de mercurio bueno ¿cuál es el objetivo de esta práctica? démonos la oportunidad de monitorear experimentalmente lo que ocurre con la presión atmosférica la historia reconoce que el investigador evangelista Torricelli realizó este experimento por primera vez en el siglo diecisiete allá por mil seiscientos cuarenta y cuatro bueno ¿en qué consistió el experimento? bueno él tenía como lo representa la fotografía un tubo de ensayo largo del orden de un metro un tubo de cristal un tubo de ensayo adicionalmente un mortero ese recipiente de color blanco que aparece ahí y mercurio el mercurio es un líquido un líquido bueno también tiene un flexómetro que vamos a utilizar para tomar datos en el experimento y sigamos adelante bueno ahí está el resumen de los materiales principales y lo que debo decir como recomendación son un par de recomendación esto quizá los motive a desarrollar hacia en sus laboratorios en sus sitios de trabajo esta experiencia digamos en en iniciativas de capacitación de reproducción de estos conceptos y entonces conviene que la persona que desarrolle la experiencia utilice guantes porque el mercurio no debe tocar la piel y en segundo lugar hacerlo en espacios ventilados y como la el experimento se hace en corto tiempo pues se puede hacer con seguridad con buenos resultados e insisto que se trata de una experiencia valiosa e interesante bueno aquí entonces empezamos a agregar el mercurio observen como fluye el mercurio desde el recipiente y lo trabajamos inclinado inclinado por qué razón porque resulta que el mercurio es mucho más pesado que el agua el agua tiene un gramo sobre centímetro cúbico resulta que el mercurio tiene un peso específico casi de 14 veces más que el agua el valor exacto es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico entonces se maneja esto con muchísimo cuidado al colocar el tubo de ensayo inclinado pues se trabaja con más seguridad y observen que aquí hay un embudo de plástico que permite ir manipulando con cuidado el mercurio para llenar el tubo de ensayo bueno observen que ahí ya se ha ido colocando el tubo de ensayo en posición vertical continuamos trabajando con el embudo y agregando el mercurio desde los recipientes bueno la imagen de la derecha muestra que ya prácticamente el tubo de ensayo va a terminar de llenarse totalmente y aquí mi recomendación es que esta última etapa la continúen desarrollando con especial cuidado aquí no hay que hacer fuerza sino sostener con firmeza los instrumentos que he ido enumerando para desarrollar esta práctica de tal manera que miren que ahí ya prácticamente el mercurio está llegando al borde superior del tubo de ensayo entonces mi recomendación es que por ejemplo este es un buen momento ya de dejar de agregar mercurio ahí al tubo de ensayo porque seguramente si agregamos algunas gotas más se van a desbordar y el mercurio es altamente contaminante y no se justifica contaminar el mundo como un costo para un proceso de aprendizaje si lo podemos hacer con cuidado para evitar ese tipo de contaminaciones esta fotografía muestra que se puede hacer perfectamente y con cuidado bueno la siguiente imagen que nos muestra que una vez ha quedado ya el tubo de ensayo lleno el resto del mercurio lo colocamos dentro del mortero pues obviamente hay que tener pues suficiente volumen de mercurio suficiente cantidad tanto para el tubo de ensayo y para que una fracción quede en el mortero que dice la siguiente imagen bueno al pasar de esta esta han ocurrido varias cosas entre otras observen que ya hay suficiente mercurio depositado en el interior del mortero el recipiente de color blanco y lo que ha hecho la persona que colabora con el experimento es colocar el dedo índice en el extremo abierto del mercurio es decir está el dedo lo que oficia es como la tapa como la tapa del tubo de ensayo y lo que ha hecho es girar girar 180 grados el tubo de tal manera que ahora el extremo superior queda mirando hacia abajo y el dedo está haciendo que no que está evitando que se salga el mercurio contenido dentro del tubo de ensayo que va a hacer enseguida el experimentador lo que va a hacer es sumergir el extremo todavía tapado de ese tubo de ensayo lo va a sumergir en el mercurio que está dentro del mortero y cuando ya esté sumergido en ese momento va a retirar el dedo de digamos del extremo del tubo de ensayo y va con cuidado a permitir que el tubo de ensayo descanse verticalmente sobre el interior el piso interior del mortero espero hasta ahí haber logrado pues transmitir digamos todos los pasos de esta sencilla pero interesante experiencia entonces aquí observen que ya entonces lo que dije en palabras se está viendo en la imagen el experimentador sumergió el dedo el tubo de ensayo lleno de mercurio está dispuesto verticalmente y en ese momento ya puede proceder a retirar el dedo índice como señalo sin hacer fuerza pero si sosteniendo esto con firmeza bueno entonces aquí hay una pregunta entonces ingeniero Brian elijamos al azar a alguno de los participantes para que nos acompañe con una propuesta de respuesta a esta pregunta adelante ingeniero Brian claro que sí a una sola persona o a varios sí a una sola persona vamos a darle oportunidad de uno en uno y les aseguro que para todos va a haber oportunidad de preguntas entonces les sugiero disculpen un segundo solo un momento le voy sugiriendo que vaya llevando un registro de las personas que van teniendo oportunidad de participar con el objetivo de darle oportunidad sucesivamente a los demás adelante ahora sí por favor adelante Diego Peña Fiel bueno lo escuchamos Diego deje escuchar su voz por favor Diego hola buenas tardes con todos es un placer escucharlo Diego bienvenido desde donde se comunica cuéntenos desde Ecuador ah bueno hermosísimo país para mi gusto hace no mucho tiempo visité Guayaquil bueno entonces la pregunta es la siguiente tenga la amabilidad de leerla y proponernos una respuesta adelante Diego a ver es que me está tapando algo aquí a ver entonces entonces si le parece pues yo voy a leer para usted la pregunta Diego con mucho gusto a ver adelante no el momento en que nosotros retiremos el dedo de la columna del tubo en este caso no no pasaría nada no no se va no se va a llenar hasta el borde del mortero para que se riegue no bueno entonces lo que debo interpretar de su respuesta es que no se va a desocupar el tubo de ensayo que está previamente totalmente lleno de mercurio y todo va a quedar tal cual de acuerdo exacto bueno muy muy amable por su aporte de respuesta gracias por participar de esta manera queremos pues motivar a todos que estén atentos a las oportunidades de participar Diego de nuevo muchas gracias y vamos a seguir adelante entonces observen que ya se retiró el dedo sigue dispuesto verticalmente el tubo de ensayo y observen voy a señalar con el cursor que parte del tubo de ensayo se desocupó mire se desocupó hasta aquí hasta este nivel de aquí para abajo hay mercurio se logra identificar eso en la imagen Diego cuénteme si se logra identificar bueno perfecto muy amable entonces contraste por favor su respuesta su propuesta con respecto a lo que ocurre experimentalmente y el beneficio es generar preguntas qué es lo que realmente pasó ahí por ejemplo en la parte superior qué es lo que hay ahí si el mercurio bajó y realmente el aire no tuvo oportunidad de entrar por ninguna parte la respuesta es mire esa flecha roja señala el nivel del mercurio y la pregunta es qué hay aquí lo que hay ahí es vacío vacío déjenme compartir con ustedes una anécdota de la siguiente manera recuerden recuerden que les decía que Torricelli allá en el siglo 17 hizo por primera vez este experimento y para aquella época la comunidad científica decía que el vacío no existía que todos los espacios que usted imaginara estaban con aire presente el vacío no existía de tal manera que un valor agregado de esta experiencia de Torricelli fue evidenciar la existencia del vacío bueno otra parte de esta anécdota la convertimos en pregunta a ver elijamos de nuevo alguien por favor ingeniero Brian de los participantes muy bien vamos a Isabel Luna bienvenida Isabel Isabel la escuchamos adelante buenas noches que bueno saludarla Isabel desde donde se comunica desde Medellín Colombia ave maría linda esa tierra esa ciudad de Medellín es preciosa le cuento no le estoy haciendo propaganda primavera si eso la ciudad de la eterna primavera tiene toda la razón bueno entonces bienvenida a su participación y le tenemos esta pregunta mire observe que parte del experimento es medir medir con el flexómetro la altura de la columna de agua que quedó dentro del tubo de ensayo una vez surtido todo el proceso que explicamos entonces observe que la cinta métrica se apoya sobre la superficie del mercurio al interior del mortero y en la imagen de la derecha entonces podemos hacer la medición entonces la pregunta para usted tenga la amabilidad de participar espero que la imagen pues logre permitirle identificar las cifras la pregunta es cuál es la altura en milímetros que leemos ahí en milímetros adelante por favor ok si alcanzo a ver bien es de 556 milímetros perfecto me parece fantástico fantástica la respuesta es correcta 556 milímetros ahora le tenemos esta pregunta léala para todos por favor y comparte una respuesta si es tan amable es decir se la voy a compartir porque ahí hay una parte eso está más difícil a ver dice lo siguiente a qué altura en metros sobre el nivel exactamente estima que se hizo este experimento adelante trate de aventurar una respuesta que se le ocurre eso está difícil muy difícil le cuento que no tanto a ver échale cabeza y verá 2200 bueno alguien le está ayudando alguien le está ayudando lo que él dijo yo lo apoyo a él bueno tiene toda la razón mire le voy a le voy a compartir que este experimento se desarrolló a 2600 metros más cerca de las estrellas les estoy hablando de Bogotá ese eslogan se lo inventó un alcalde hace algunos años él decía la ciudad de Bogotá está a 2600 metros más cerca de las estrellas entonces aquí está este experimento se hizo en Bogotá y esto quiere decir que la altura es decir barométrica recuerde que este es un barómetro de mercurio la presión barométrica en la sabana de Bogotá corresponde a un orden de magnitud de 556 milímetros de mercurio sigamos adelante esta es otra pregunta que dice lo siguiente si el dispositivo se lleva a nivel del mar cuál sería la altura del mercurio en centímetros en milímetros mejor en milímetros démosle oportunidad nuevamente a Isabel un segundo chance Isabel con esa pregunta ¿nos escucha Isabel? sí pero no no ni idea no esta está más fácil que la anterior entonces mire se lo voy a contestar a través de una anécdota resulta que Torricelli y Pascal eran muy amigos entonces Pascal otro investigador reconocido de la época le dijo a Torricelli oiga présteme présteme su barómetro de mercurio préstemelo hágame el favor imaginemos que que Torricelli Torricelli había hecho el experimento a una altura similar a la sabana de Bogotá pero allá en Europa y Pascal se llevó el experimento a nivel del mar ¿qué cree que habrá ocurrido a nivel del mar cuando él llegó allá con el experimento que le prestó su amigo Torricelli? a ver Isabel ¿qué se le ocurre? debió haber variado la altura claro claro que varió ¿cómo varió? a ver ¿cómo se imagina que varió si la llevó de 2600 metros a una altura de 0 metros es decir a nivel del mar? ¿usted cree que sube o que baja o que se queda igual? por diferencias de presión se debió haber mantenido igual por diferencias de presión se debió haber mantenido igual bueno esa es una propuesta interesante Isabel ¿qué opina? a ver démosle oportunidad ahora anticipo que seguro Isabel nos va a decir me adhiero a la respuesta que acaban de proponer sube 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 se escucha no 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 yo sí opino que debe variar pero no sabría si sube o baja pero sí debe variar sí debe variar bueno tenemos entonces una propuesta de que sí debe variar y otra propuesta de que se conserva entonces miren a nivel del mar la altura debe ser de 760 milímetros es decir que sube aquí hay una pregunta ¿qué es lo que hace que se sostenga la columna de mercurio en 760 milímetros? la respuesta es la presión atmosférica del lugar mire a través de estos vectores de color rojo estamos expresando la acción de la presión atmosférica del sitio en el cual se desarrolla el experimento de tal manera que si es al nivel del mar lo que permite que la altura del mercurio se mantenga equilibrada en 760 milímetros es justamente la presión que es la presión atmosférica a nivel del mar bueno presión atmosférica efectivamente y recuerden que en la parte superior del tubo de ensayo es está presente el vacío el vacío bueno entonces ahí llegamos a una equivalencia interesante ¿cuál es? que una atmósfera de presión equivale a 760 milímetros de mercurio entonces pues es probable que esa cifra les sea familiar a varios de ustedes ya saben de dónde sale esa información bueno vamos a seguir adelante aquí este experimento lo que contribuye a es es a evidenciar la existencia de la presión atmosférica la cual es diferente en cada lugar en función de su altura en metros sobre el nivel del mar bueno ahora empezamos a digamos a ir en la dirección de desarrollar más en profundidad los conceptos de presión y argumentamos lo siguiente la presión atmosférica es el nivel de referencia con respecto al cual se mide la presión manométrica entonces ya tenemos dos términos distintos para hablar de presión por un lado la presión atmosférica ya a través del experimento de barómetro de mercurio sabemos de qué estamos hablando e introducimos un nuevo una nueva terminología que es la presión manométrica y esto sugiere que la presión manométrica la vamos a medir con un instrumento que se llama manómetro pero tranquilos que allá vamos a llegar más adelante por ahora definimos entonces que hay tres escenarios posibles para la expresión de la presión manométrica por un lado que esa presión manométrica sea cero cuando la presión manométrica es cero cuando coincide con la presión atmosférica del lugar en el cual pues estamos haciendo el experimento correspondiente o la vivencia correspondiente también hay otro escenario una presión manométrica positiva que es cuando la presión en el sistema es mayor que la presión atmosférica local y hay un escenario en el cual aunque no lo crean puede haber una presión manométrica negativa que es cuando esa presión manométrica es inferior al valor de la presión atmosférica del lugar bueno dicho eso continuamos adelante y hemos terminado ya esta esta presentación aquí bueno entonces recuerden que si hay preguntas a través del chat o a través del ingeniero bryan podemos con mucho gusto atenderlas bueno ahora nos vamos a continuar ah bueno esto me dice que de otra vez compartir pantalla a ver ahí estamos sí correcto entonces ingeniero bryan tenga la amabilidad roberto una consulta sí adelante bueno tal vez sea un poco ilógico no sé se hizo este mismo experimento del mercurio por debajo del nivel del mar bueno solo se probó en cero y en alturas verdad pero por debajo tal vez claro claro entonces eso me hizo recordar que efectivamente hay varios sitios particularmente uno sobre la tierra que está digamos por debajo del nivel del mar convencional eso es en el mar muerto en israel claro uno puede llevar el experimento allá y confirmar que la presión barométrica va a ser superior a los 760 milímetros de mercurio lo que pasa es que un lenguaje más universal digamos para para el planeta como como globo digamos para el común de la gente es digamos la imagen de lo que es el nivel del mar cierto colombia por ejemplo tiene dos costas una sobre el pacífico otra sobre el atlántico y nos podríamos poner de acuerdo para ir todos en un vuelo charter a desarrollar esta experiencia en cualquiera de esas dos costas a nivel del mar pero interesante su pregunta claro claro muy interesante en ese sitio seguramente anticipo que la presión atmosférica va a rebasar los 760 milímetros recuerde por favor recordemos que el el tubo de ensayo que se recomienda es de un metro de largo que pueda medir presiones barométricas incluso mayores a 760 interesante ahora vamos cuénteme ingeniero Brian cómo está la imagen de esta nueva presentación de esta nueva práctica ingeniero Brian o si alguien si está bien bueno perfecto el título de esta nueva práctica es presión hidrostática y al hablar de presión hidrostática ese esa terminología involucra al menos dos aspectos una es que estamos estamos trabajando en esta experiencia con agua y la otra es que esa agua está en reposo es decir no se está moviendo vamos adelante entonces los objetivos que tenemos con esta práctica es en primer lugar definir qué es presión hidrostática las variables involucradas las unidades más usuales y visualizar aplicaciones para el mundo real este es el montaje experimental que tenemos que tenemos y observen que pues es muy sencillo yo voy a tratar de describirlo en palabras resulta que allá hay un mecanismo de palanca que nos va a dar valores en una escala entre 0 y 4 y se ha dispuesto una membrana elástica esa membrana elástica viene de recortar una sección circular de un guante de cirugía de esos que venden pues en las en las farmacias bueno y ese esa membrana circular está adherida a este dispositivo con este anillo de caucho que suele denominarse un o-ring bueno y para la monitora que nos está colaborando ahí le hemos pedido que con el dedo que con su dedo índice de la mano derecha haga una pequeña active una pequeña fuerza sobre la membrana elástica de tal manera que la deforma como alcanza a observarse ahí y esa deformación está actuando sobre el platillo que a su vez activa el mecanismo de palanca y nos está dando una lectura en este momento que podemos redondear en tres en tres bueno vamos a seguir adelante esa es la membrana elástica aquí le decimos a la monitora incremente un poquito más la fuerza que hace con el dedo y observen cómo la membrana elástica se deforma un poquito más y la lectura está prácticamente ya sobre cuatro bueno explicado eso vamos a hablar ahora entonces de nuestro experimento de presión hidrostática que utiliza este mismo dispositivo experimental de la siguiente manera entonces tenemos un primer recipiente llamamos a este recipiente el recipiente inclinado observen por favor que no tiene agua no tiene agua y entonces la lectura en este dispositivo es cero cero bueno ahí hay que digamos hacer un poquito de acto de fe respecto del ángulo desde el cual se está tomando la fotografía para transmitirla de manera integral en la diapositiva entonces reitero que para este primer recipiente que llamamos inclinado la lectura es cero aparece el recipiente número dos que llamamos recipiente cónico observen que tampoco tiene agua y la lectura es cero bueno ahí también pues hay que tener en cuenta esa veleta la voy a señalar acá esta veleta que indica un nivel nos fija un nivel bueno el recipiente dos es el cónico y el recipiente número tres es el recipiente cilíndrico observen ustedes que los tres experimentos son independientes entre sí le vamos a dar oportunidad a cada uno de los experimentos de mostrar un resultado para cuando agreguemos agua al sistema bueno entonces aquí viene una nueva encuesta ingeniero ingeniero Brian lo que sugiero es que que con un minuto es suficiente sugiero un minuto suficiente pues para la respuesta a través del mismo mecanismo y les pido el favor de abstenerse de socializar comentarios por ahora a través del chat para que cada uno de los participantes pues pueda enfocarse en dar su propia respuesta bueno entonces adelante por favor adelante por favor nuestro apreciado ingeniero Brian la escena suya muy bien ahora vamos con la segunda encuesta en cual recipiente mayor la lectura inclinado cónico cilíndrico no la misma manera ingresamos www.menti.com y utilizamos el código 24 04095 archivo as a a a a a a a a Gracias. 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 Muy bien, un minuto. Vamos terminando. Perfecto. ¿Se escucha mi voz, Ingeniero Brian? Cuénteme. Sí, adelante. Bueno, entonces le solicitaría que deje de presentar ya su pantalla, nos guarde esos resultados y yo comparto pantalla para nuestra siguiente presentación. Bueno, es, seguimos. Seguimos con esta. Bueno, entonces ahí estamos en la encuesta. Bueno, bueno. Bueno, Ingeniero Brian, tengo un inconveniente aquí momentáneo de que se me quedó esto congelado, esta presentación. Entonces propongo algo, como ya estamos en el momento, digamos que habíamos planificado para un receso. Entonces, ¿me está escuchando, Ingeniero? Sí, adelante, vamos al receso. Bueno, bueno, al receso de 10 minutos y ponemos esto al día, aprovechamos para eso, aprovechen para tomar aire, oxigenar, probablemente tomar un cafecito y nos vemos en 10 minutos. Muy amables. Sí, en 10 minutos, nos vemos, por favor. Perfecto. Estamos hablando, estamos hablando de nuestra práctica de presión hidrostática, pero no sé por qué no avanza. No sé, algo pasa aquí, por qué no avanzará esto. ¿Tiene alguna idea, Ingeniero? Como si estuviera congelada la... No, con los botones no le pueda. Dele clic derecho en la presentación y póngale avanzar. Siguiente. Exactamente, bueno. Ahí, dele con el dedo. Ahí sí. Perfecto. Muy amable por su apoyo. Bueno, entonces, esta parte ya la habíamos presentado. Los tres experimentos independientes con diferentes tipos o configuraciones de recipientes. Uno inclinado, otro cónico, otro cilíndrico. Y aquí fue cuando ustedes participaron en la encuesta. ¿Cuál es la lectura en la cual registramos un mayor valor? ¿Cuál es el recipiente? Entonces, dimos opciones para el inclinado, el cónico y el cilíndrico. Bueno, entonces, aquí empieza ya el desarrollo de los tres experimentos independientes. El primero que venimos trabajando es con el recipiente inclinado. Noten que el agua tiene la adición de algunas gotas de azul de metileno que no cambia sus propiedades físicas, pero que sí nos da contraste de color para una información más clara para ustedes en la diapositiva. Bueno, ahí está entonces el agua dispuesta en el recipiente inclinado. El líquido dispuesto en este recipiente acciona de forma la membrana elástica que a su vez activa el mecanismo de palanca y nos está dando una lectura de cuatro, lectura de cuatro. Pasamos al segundo experimento, ahora con el recipiente cónico. De nuevo una lectura de cuatro y el recipiente cilíndrico nos entrega una lectura de cuatro. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí que para los tres experimentos independientes entre sí, que tienen volúmenes de agua distintos porque su volumen es diferente, su configuración es diferente, tenemos lecturas iguales. Bueno, entonces vamos a abordar esta ecuación fundamental de la hidrostática. Les pido que eviten angustiarse cuando uno habla de ecuación, esto no tiene nada de complicado. Vamos a desarrollar esta que se llama la ecuación fundamental de la hidrostática, insisto, y trabajamos sobre un recipiente cilíndrico, el que está representado ahí en la izquierda de sus pantallas, totalmente lleno de agua. Bueno, entonces caracterizamos geométricamente ese recipiente diciendo que el área de la base es A, A mayúscula, la altura del agua en ese recipiente desde la base hasta la superficie libre de agua, teniendo en cuenta que está totalmente lleno de agua, esa altura es H minúscula, y estamos identificando que la fuerza F mayúscula, que es la que queremos calcular o analizar, que está actuando sobre la base del recipiente, la superficie interna de la base del recipiente, corresponde o es equivalente al peso del agua que está almacenada dentro del recipiente. Dicho eso, entonces decimos, utilizando símbolos, que esa fuerza que actúa sobre esa base del recipiente es equivalente al peso del agua, es decir, F igual a W. Bueno, por otra parte, recuerden que ya hicimos el experimento de presión hidrostática, perdón, este fue el de peso específico que nos decía que el peso específico es igual al peso sobre volumen. Ese fue el que nos arrojó para el agua un valor de un gramo sobre centímetro cúbico y si lo hubiésemos hecho para el mercurio, nos hubiese entregado un valor de 13,6 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces, de ese planteamiento del concepto de peso específico, despejamos el peso, es decir, W, y nos queda igual al producto del peso específico por el volumen. Bien, bueno, entonces continuamos desarrollando nuestro análisis y decimos que el volumen del agua contenida en ese recipiente cilíndrico es igual al producto del área de la base por la altura H. Reemplazamos por los símbolos y ahora decimos entonces que W, venimos de esta expresión de arriba a la derecha, W es igual al peso específico por ese volumen que es A, área de la base, por H, la altura del agua. Ahora aparece ahí en sus pantallas este concepto de presión que traemos desde nuestros primeros años, digamos de escuela, si me permiten definirlo de esa manera, donde decíamos que presión, el concepto básico de presión es fuerza sobre área. Entonces, recuerden que la fuerza que actúa sobre el área de la base es equivalente al peso del agua. Ya tenemos una expresión para el peso del agua. Entonces, reemplazamos, reemplazamos y decimos que presión es igual a gamma por A por H, que es el valor, aquí con el cursor les muestro, estos valores de acá quedan en el numerador y en el denominador el área que representamos por A. Entonces, podemos simplificar en numerador y denominador el área y nos queda que P, que es presión, es igual al producto del peso específico por la altura. Bueno, entonces desagreguemos un poco más esta sencilla ecuación que acabamos de deducir entre todos. Dice, la presión que está actuando sobre la cara inferior de ese cilindro que está lleno de agua solo depende del peso específico del líquido contenido en ese recipiente cilíndrico, que para este caso es agua, y depende también de la altura desde la base hasta la superficie libre del agua y no depende de nada más. Es decir, no nos está diciendo que dependa del volumen del agua almacenada dentro del respectivo recipiente. Entonces, resulta que, recordando nuevamente los tres experimentos que acabamos de desarrollar de presión hidrostática, formulábamos la pregunta, Bueno, entonces, ¿en cuál de los tres va a registrarse un mayor valor? Ustedes dieron diferentes opiniones, tengan la amabilidad de revisarlas a la luz de este concepto de la ecuación fundamental de la hidrostática para concluir que, puesto que los tres recipientes que constituyeron los tres experimentos independientes manejan el mismo líquido, es decir, agua, que no cambió. Fue la misma agua en los tres experimentos, por lo tanto, el peso específico es el mismo y la altura que indicaba la veleta metálica fue siempre constante. Hasta ahí llevamos el nivel del agua. Entonces, por esa razón y a la luz, insisto, de este concepto de presión hidrostática, concluimos que en los tres recipientes la lectura sí tenía que haber sido igual. Bueno, entonces, este experimento, créanmelo por favor, tal vez haya que hacer un poquito de acto de fe en este momento, va a ser trascendental para las presentaciones que vienen de aquí en adelante. En particular, porque aquí ya dejamos a un lado la experimentación hidrostática para pasar a experimentos hidrodinámicos, es decir, el agua en movimiento. Bueno, dicho eso, entonces, entonces voy a compartir de nuevo pantalla y ahora vamos, ahora vamos por acá, entramos a la práctica de flujo en tuberías. Bueno, esta tengo que cerrarla. Bueno, cuénteme, ingeniero. Ingeniero, si logro yo ya tener en pantalla la presentación de flujo en tuberías. Cuénteme, ingeniero, Brian, por favor. Sí. Bueno, perfecto. Yo voy a tratar acá. Voy a tratar. Bueno, pero no hay problema. Entonces, voy a leer rápidamente los titulares. Les decimos práctica de flujo en tuberías. Y nos vamos, entre otros resultados, a enfocar en un par de ecuaciones igual de sencillas a las que acabamos de presentar para ustedes. Muy, muy sencilla. Una de ellas es la ecuación de continuidad y la otra se conoce como ecuación de Hassan y Williams. Y estamos en el escenario de hidrodinámica. Es decir, ahora sí, agua en movimiento. Bueno, aquí aparece la siguiente pregunta. ¿Por qué razón es pertinente, es importante realizar una práctica de flujo en tuberías? Porque justamente en los sistemas de microirrigación que estamos estudiando, abordamos el análisis de una red de tuberías. El agua está fluyendo a través de la motobomba, a través de la tubería de descarga, a través de las tuberías principales, subprincipales, las tuberías que se denominan múltiples, los módulos de riego, las mangueras, los laberintos de los goteros. Prácticamente todo es enmarcado en este concepto de lo que es flujo en tuberías. Por lo tanto, si nos aseguramos de hacer un análisis robusto a través de esta práctica de flujo en tuberías, vamos a poder, digamos, profundizar en esos conceptos de análisis de nuestra red de los sistemas de microirrigación. Dicho eso, entonces, permítanme a través de esta diapositiva presentar, socializar con ustedes este experimento, este dispositivo experimental tan sencillo, pero tan enriquecedor en estos conceptos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una tubería horizontal, mírela, una tubería horizontal que está soportada en estas estructuras de tubo. ¿Para qué? Para que quede a una altura cómoda de las personas que nos acompañan desarrollando el experimento para ustedes y observen que en la parte izquierda de esa tubería horizontal está conectada a un tanque. Esto es un tubo que oficia como tanque para este dispositivo experimental el más sencillo posible, a mi juicio, de construir. Entonces, insisto, el diámetro constante a todo lo largo de la tubería. Esa tubería mide dos metros y medio. La disponemos de manera horizontal y observen que a ciertas distancias conectamos lo que se llama piezómetro. Tenemos tres piezómetros dispuestos a lo largo de la tubería y el piezómetro en este caso es un tubo de cristal que está conectado perpendicularmente a la tubería. Adicionalmente, en el extremo derecho tenemos un tapón. Un tapón que nos va a permitir controlar el flujo del agua para las diferentes experiencias que vamos a disfrutar basados en este sencillo montaje experimental. Bueno, la primera parte que cubrimos rápidamente es la parte hidrostática. Entonces, ahí está la tubería, el tanque en la izquierda, piezómetros uno, dos y tres, el piezómetro un tubo de cristal, el tapón a la derecha, dos metros y medio de longitud y ahora tenemos esta pregunta. Bueno, ¿a quién se la compartimos? Escojamos a alguien, ingeniero Brian Alazar, para que participe con esta pregunta. A ver, ¿a quién? Franklin García. Bueno, Franklin, bienvenido, queremos escucharlo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos claramente. ¿Desde dónde participa? Desde El Salvador, en Centroamérica. Qué maravilla tener participantes también de Centroamérica. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Gracias. Entonces, tenga la amabilidad de leer y proponer una respuesta. Proponer una respuesta. Adelante. Adelante. Con el tapón puesto en la tubería y el nivel del agua en el tanque a 45 centímetros, ¿a qué nivel llega el agua? en los piezómetros. Los piezómetros son estructuras que sirvan para... ¿Qué mide los piezómetros? Bueno, no hay ningún problema. Vamos a regresar a la imagen. Sí. Entonces, observe que el piezómetro es un tubo de cristal conectado perpendicularmente a la tubería. Ah, ok. Bueno. Bueno. Adelante con su respuesta, por favor. Adelante con su respuesta, por favor. Llegaría a 45 centímetros. Es decir, al mismo nivel. Al mismo nivel del tanque porque está cerrado. Excelente. No hay flujo de agua. No hay flujo de agua. Confirmamos que efectivamente el nivel del agua a 45 centímetros en la izquierda coincide con el nivel del agua en los piezómetros. Esto es lo que se conoce como el principio de los vasos comunicantes. Principio de los vasos comunicantes. Bueno. Entonces, pues sencillo para todos. Espero esta primera parte hidrostática y nos vamos a esta otra pregunta. Sugiero que continuemos con nuestro apreciado participante desde El Salvador. La pregunta es esta. Al retirar el tapón del extremo derecho de la tubería ¿considera usted que habrá flujo de agua o no? Sí, hay flujo de agua. Hay movimientos. Perfecto. Entonces, con un detalle adicional. Para mantener constante el nivel en el tanque de la izquierda a medida que sale agua del sistema se le va a ir agregando agua con una regadera. Eso lo vamos a ir viendo en las fotografías. Bueno. Entonces, pregunta de nuevo para usted. Tenga la amabilidad de leerla y nos propone algo. Adelante, por favor. Si se conserva constante el nivel del agua en el depósito de la izquierda, ¿en qué nivel se estabiliza el agua? En los piezómetros. Hijo, le decía, ya se puso difícil. Realmente no es difícil. Realmente no es difícil. Tenga la amabilidad de compartir lo que usted intuya con toda tranquilidad. Adelante. Si se conserva constante el nivel del agua en el depósito de la izquierda, ¿en qué nivel se estabiliza el agua? Recuerde que ya hemos retirado el tapón. Hemos retirado el tapón y conservamos el nivel del agua en el tanque de la izquierda agregando agua con una regadera. Adelante. ¿Qué estima que va a ocurrir? Adelante. Ingeniero Brian, no escucho a nuestro participante del Salvador. ¿Ocurriría algo? Sí. Le decía de que se va a mantener va a haber flujo de agua, ¿verdad? Sí, es correcto. Y el nivel se estabiliza en el agua. Bueno, cuando esté lleno el tanque de nuevo, entonces el agua se estabilizaría en los piezómetros. Bueno, entonces resumimos su propuesta, su amable propuesta diciendo que efectivamente al retirar el tapón va a haber flujo de agua. Correcto. Segunda apreciación que como tenemos mantenemos el nivel constante de agua en el tanque de la izquierda, los piezómetros van a conservar su nivel en los mismos 45 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? No, no, no. ¿No? Se va el agua. Se va el agua. El agua va a bajar al nivel del tubo. Únicamente al nivel del tubo se va a bajar el agua. Ah, ahí tenemos otra propuesta, otra amable propuesta. Quisiéramos saber quién está interviniendo. ¿Cómo es su nombre? Ramiro Cobos. Ramiro, bienvenido. ¿Desde dónde participa, por favor? Quinto, Ecuador. Maravillosa ciudad, lindísima, rodeada de unas montañas y nevados preciosos. Bueno, entonces, interesante su propuesta. Mire que tenemos ya dos, ambas legítimas, ambas interesantes. Por un lado, desde El Salvador nos dicen que el nivel del agua en los piezómetros se va a mantener constante y por otro lado, desde Quito nos transmiten, nos comparten la apreciación de que el nivel del agua en los piezómetros va a descender totalmente hasta el nivel de la tubería horizontal. Interprete bien su propuesta. Adelante. Comparto el criterio del compañero de Quito. Bueno, perfecto, listo. Entonces, yo creo que con esas participaciones ya, digamos, tenemos elementos interesantes de participación y entonces miremos qué pasa, miremos qué pasa. Ahí está la diapositiva. Entonces, observen que hemos retirado el tapón de la derecha de la tubería y efectivamente sale agua que se está recogiendo en ese recipiente de color verde a la derecha. En Colombia decimos un balde, un balde verde. Ese balde, además, tiene un registro interno en litros, lo que nos permite aforar el sistema, es decir, medir el caudal. Bueno, enfoquémonos en la pregunta. Además, observen que efectivamente tenemos un participante, un colaborador en la parte izquierda que utilizando la regadera agrega agua en el tanque de la izquierda y la persona de la camiseta negra, el participante que ayuda también está indicando con el dedo pulgar de su mano derecha el nivel de los 45 centímetros. Bueno, ahora les pido el favor de centrar su atención en los piesómetros. Entonces, con ayuda de flechas, este es el nivel del agua en el tanque de la izquierda, ya dijimos 45 centímetros, por aquí aparece el nivel del agua en el primer piesómetro, en el segundo, en el tercero y miren que lo que se observa es un nivel progresivamente descendente del agua en los piesómetros en el sentido en que circula el agua. ¿Listos? Entonces, en este momento me parece oportuno invitarlos a todos a enfocarse y prestarle particular atención a este experimento que siendo sencillo es a la vez muy interesante y a través del enfoque de ustedes les aseguro que incluso van a poder escuchar el murmullo del agua que está saliendo del extremo derecho de la tubería y se está recogiendo el agua en ese recipiente verde en la derecha. Yo por lo menos lo estoy escuchando y los motivo a que ustedes también lo escuchen. Bueno, entonces miren lo que sorprendentemente ocurrió aquí. Ni se quedó el nivel del agua en el mismo nivel de 45 centímetros en los piesómetros ni tampoco bajó totalmente hasta el nivel del tubo horizontal de nuestro montaje experimental, es decir, hasta aquí. ¿Qué ocurrió realmente? Que hay un descenso progresivo del agua, los niveles del agua son distintos en los tres piesómetros e insisto en que en el sentido en que circula el agua esa altura del agua es progresivamente menor. La siguiente imagen es muy interesante porque ahora observamos el sistema experimental desde la derecha y aquí efectivamente volvemos a corroborar que efectivamente está fluyendo el agua que se recoge en el recipiente de color verde. Creo que los piesómetros en esta imagen se pueden ver un poco mejor, hay un mejor contraste y aparece una línea de color verde ahí, color verde fosforescente que digamos se construye uniendo los niveles que alcanza el agua incluso desde el tanque a la izquierda y luego en los tres piesómetros que están ahí dispuestos. Observen que esa línea la podemos bautizar de una vez, esa línea se denomina línea piesométrica, línea piezométrica y es una línea que podríamos denominar virtual. Esa línea no apareció ahí espontáneamente sino que nosotros mismos la construimos. ¿Cómo la construimos? Entonces, insisto, unimos los niveles donde se encuentra el agua desde el tanque de la izquierda pasando por los tres piesómetros e incluso extendemos la línea piezométrica y noten que coincide con el extremo derecho de la tubería. Esa línea piezométrica tiene además unos pequeños escaloncitos, tal vez los alcanzan a percibir. Mira, aquí hay un pequeño escalón en el tanque de la izquierda, en el primer piezómetro, hay unos pequeños escaloncitos y podríamos decir en cifras gruesas que tenemos ahí una línea recta dependiente constante en toda su trayectoria. empiezan las preguntas. Bueno, línea piezométrica es la descripción de esa línea y lo que significa ese pequeño escalón es que en el sitio donde tenemos conectado el respectivo piezómetro, ahí hay una pequeña pérdida, una pequeña pérdida representada por el pequeño escalón porque justamente al estar conectado el piezómetro en la tubería, lo que se sucede ahí es una pequeña resistencia al flujo del agua. Bueno, miremos si hay más observaciones. La línea piezométrica, creo que esto ya lo habíamos mencionado, simplemente lo ratificamos, la línea piezométrica sigue una trayectoria rectilínea, dependiente, descendente en el sentido en que circula el agua en nuestro sistema experimental. Otra observación, en este caso en particular, la línea piezométrica tiene la misma pendiente a lo largo de toda su trayectoria. Y podríamos en este momento generar preguntas como esta, bueno, ¿y por qué razón esa línea piezométrica tendrá una igual pendiente a lo largo de toda su trayectoria? Entre otros argumentos, este es uno pues que podemos visualizar ahí de la misma fotografía. ¿Cuál argumento? Que el diámetro de la tubería horizontal es exactamente el mismo en toda su trayectoria. Bueno, entonces, ahora, ¿a quién le hacemos esta pregunta? A ver, seleccionemos a alguien, seleccionemos a alguien, por favor, ingeniero Brian, por favor, ¿a quién? A Yanara, adelante. ¿El nombre es Dayanara o será Deyanira? No, Dayanara, adelante Dayanara, si se encuentra en línea. Adelante Dayanara, queremos escuchar su melodiosa voz. Dayanara. Hola, sí, buenas. Buenas Dayanara, bienvenida, ¿desde dónde se comunica? Desde Ecuador. qué maravilla, ¿en qué ciudad está, en qué población? Quevedo, provincia de Los Ríos. Quevedo, bonita población. Bueno, bienvenida, tenga la amabilidad de compartir para todos esta pregunta y nos propone una respuesta de acuerdo a lo que intuya. Adelante, por favor. ¿Qué representa la altura vertical desde cualquier sección de la tubería hasta la línea piezométrica? La altura vertical. Sí, sí, la altura vertical desde cualquier sección. Por ejemplo, les sugiero que considere las secciones 1, 2 y 3 que corresponde a las secciones en las cuales están instalados los piezómetros. Esa altura vertical del agua desde la tubería hasta la línea piezométrica, que viene a representar adelante. Que viene a representar la altura, pero la altura vertical, ¿no? Sí, ¿por qué digo vertical? Porque los piezómetros están dispuestos verticalmente, Dayanira. Dayanara. Dayanara. Gracias por la corrección y le presento disculpas. Dayanara, adelante. No se preocupe. No sabría responderle. Bueno, no hay ningún problema. Presión y volumen. Deme, regáleme esa, regáleme esa que acaba de que acaba de susurrar. acá dijeron presión y volumen en el chat. Ah, bueno, ¿cuál le gusta más, presión o volumen? Una de esas es la presión. Efectivamente. Entonces, mire, volvamos a reiterar la pregunta. ¿Qué está representando la altura vertical del agua en el piezómetro desde cualquier sección de la tubería? Pues, obviamente, hasta la línea piezométrica. Porque recordemos que la línea piezométrica se construyó uniendo los niveles que alcanzó el agua en los piezómetros, incluyendo el tanque de la izquierda. Entonces, tiene razón quien aportó esa propuesta que fue seleccionada por Dayanara. Representa a esa altura la presión en la respectiva sección. Correcto. Entonces, observen en esta imagen que tenemos corchetes en cada una de las secciones. Miren, en la sección una, este corchete, esta altura del agua en el piezómetro que va disminuyendo, como ya lo habíamos señalado, y esa altura del agua representa la presión en esa sección específica de la tubería en la cual tenemos conectado el respectivo piezómetro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere intervenir, hacer alguna observación? ¿Un comentario es bienvenido? Y si no, seguimos adelante. Bueno, buenas noches. ¿Con quién estamos hablando adelante? Leonardo Morán, desde Yaguachi, Provincial Guayas. Bienvenido. ¿Leonardo su nombre? Leonardo. Sí, Leonardo Morán. ¿Cómo está? bienvenido Leonardo. ¿Qué comentario tiene? Adelante. Sí, o sea, según lo que estaba viendo y de acuerdo al tamaño que tenemos de agua en cada este ¿Cómo se llama este de acá? Los tubitos, ¿no? Cada tubo se llama piezómetro. Ya, en cada piezómetro. Lo que puedo interpretar es que dependiendo de qué tan cerca esté de la fuente de agua principal va a ser mayor la distribución de agua, o sea, porque si nos damos cuenta al final hay menos distribución de agua. Entonces, si queremos instalar un sistema de riego, es lo que se me viene ahorita a la cabeza, es como que mientras más lejos estemos, la distribución de agua va a ser un poco menos uniforme, ¿o me equivoco? Bueno, yo creo que Leonardo oportunamente tomó la decisión de participar y nos comparte unas apreciaciones preliminares muy, muy valiosas, porque efectivamente, digamos, estamos desarrollando esta experiencia de flujo en tuberías justamente justamente porque nuestros sistemas de microirrigación están conformados por tuberías, entonces, nos interesa analizar la fenomenología hidrodinámica que se está dando ahí precisamente para lograr comprender mejor los sistemas y en consecuencia operarlos de una manera más racional. Bueno, entonces, invito a Leonardo a que tenga la gentileza de continuar participando porque creo que vamos a abordar desagregando los componentes de su participación pues una serie de preguntas que, pues, que lo invito, lo invito, lo reto a que, a que nos aporte sus opiniones, va bien encarrilado. Entonces, ¿quién habla? Ramiro. Ramiro, adelante. Muchas gracias. A ver, en esta imagen proyectada se puede entender que por donde ingresa el agua se estimaría que esa es la presión, ¿no es cierto? Con la, con la que va a ir el agua. Entonces, mientras más avanza en la distancia la presión disminuye. He ahí la razón en el cálculo, por ejemplo, de las bombas de agua según los HP, la fuerza y la cantidad. Entonces, mientras más corto es la distancia, es mayor fuerza o mayor cantidad de agua que emite una bomba. Pero mientras más va la distancia, es menos la potencia. He ahí la razón que el piezómetro, el primero está más alto y el último está casi bajo y quién sabe si hubieran unos tres o cuatro piezómetros más estarían ya a la igualdad del tubo blanco que está yendo en la parte baja. Entonces, más o menos esa sería la lógica de la física en la aplicación del agua. me parece excelente la participación de Ramiro. Entonces, me da la oportunidad Ramiro de formularle una pregunta, una pregunta. En el hilo pues de sus apreciaciones me parece que es una oportunidad de oro compartir con usted la siguiente pregunta. Ramiro, imaginemos que hay un cuarto piezómetro, llamémoslo virtual, instalado justo en el extremo derecho de la tubería donde el agua deja de estar confinada dentro del tubo, del tubo horizontal. En ese hipotético cuarto piezómetro, Ramiro, ¿qué altura alcanzaría el agua en ese piezómetro? Adelante, Ramiro. Sí, si hubiera un cuarto piezómetro en el extremo del tubo blanco, prácticamente ya no estaría en el piezómetro del agua o al menos estaría apenitas, o sea, así, así, pero ya estaría al nivel del tubo porque esa es la forma. Ahora, si es que el tubo, por decir, le ponemos imaginariamente en la parte terminal del tubo, pero si le agregamos, le agregamos unos dos metros más de tubo, como de inicio ya no tenía, ya no estaba subido el agua en el piezómetro, se mantendría. Ahora, si es que volvemos a poner un cuarto piezómetro y otra vez llenamos el agua, ponemos al mismo nivel y soltamos otra vez, abrimos la parte extrema, bajaría y estaría un poquito más, nada más. Entonces, más o menos creo que por ahí sería la, el comportamiento físico o la, la fluidez del agua en el, en estos tubos. Bueno, muy interesantes los comentarios, los comentarios de Ramiro. Entonces, recuerde que con, con la amable participación de quienes precedieron a Ramiro en, en la participación, en el uso de la palabra, hemos, hemos ido precisando algunos elementos. Por ejemplo, que la altura del agua en los piezómetros nos indica la presión, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo, Ramiro. Sí, sí. Bueno, entonces le tengo esta pregunta, Ramiro. ¿Cuál estima usted que es la presión en el extremo derecho del tubo blanco? ¿Cuál será la presión ahí? Sería muy baja. La presión en el extremo derecho sería bajísima porque si estimamos que en el, en el extremo izquierdo por donde está poniendo el agua estaría conectado a un tubo y a una bomba, ¿no es cierto? Ahí sería el inicio de la presión, pero en el extremo derecho sería ya la terminación, entonces ya habría reducido su fuerza, claro, dependiendo la distancia, la capacidad de la bomba o lo que quieran, entonces la, la, la fuerza de bajar el agua ya es mínima. Bueno, entonces Ramiro, yo creo que está intuyendo acertadamente lo que sucede. Voy a, voy a sintetizar esta pregunta, dice, ya, ya tenemos la respuesta, ¿cierto? Entonces, la altura vertical representa la presión, la presión, ahí está la respuesta, de nuevo, volvemos a la imagen y tenemos otra pregunta, que es la que prácticamente le acabamos de compartir anticipadamente a Ramiro, ¿cuál es el valor de la presión en el extremo derecho de la tubería? Ramiro dice que va a ser extremadamente pequeño, realmente lo que tenemos ahí, Ramiro y todos ustedes, incluyendo a Leonardo con el que seguimos más adelante las preguntas, entonces, tenemos lo que se denomina una descarga libre a la atmósfera, descarga libre a la atmósfera y en esa sección en particular, en el extremo derecho de la tubería, la presión manométrica es cero, entonces, yo digo que estoy de acuerdo con Ramiro porque Ramiro decía que en ese punto proponía la presión va a ser extremadamente baja y yo digo es tan baja que vale cero y note que otro indicador de que la presión ahí es cero es que la línea piezométrica corta el eje de la tubería en el extremo derecho del tubo. Bueno, apreciaciones y participaciones muy interesantes porque noten cómo se enriquece el debate gracias al involucramiento de ustedes. Bueno, entonces, tenemos ahí tres piezómetros incluso un cuarto observe Ramiro un cuarto piezómetro virtual tenemos cuatro secciones de interés y entonces volvamos a Leonardo. Leonardo, ¿se deja escuchar por favor? Sí, aquí estoy. Bueno, Leonardo, entonces bienvenido a participar de nuevo le tenemos le tenemos más preguntas. ¿Qué opina de este planteamiento? La presión en la sección uno, léalo para todos, a ver, ¿cómo interpretaría la lectura de lo que dice ahí? Adelante, Leonardo. Bueno, lo que interpretaría es que la presión uno va a ser mayor que la presión dos, la dos va a ser mayor que la presión tres y la tres va a ser mayor que la presión cuatro, o sea, que hay una diferencia bastante amplia desde la presión desde el primer piezómetro al último piezómetro, lo cual incidiría directamente en lo que es la distribución del caudal del agua al final. Bueno, perfecto. Entonces, permítame volver a esta imagen. Es como si le hubiéramos preguntado aquí a Leonardo qué pasa con la presión comparando uno, dos, tres y cuatro, esas secciones de interés y que la respuesta de Leonardo, perdón, hubiese sido esta. Sí, señor, identificamos que la presión en la sección uno es mayor que en la dos, a su vez mayor que en la tres y la menor de todas se registra en la sección número cuatro. Bueno, listos. Entonces, esta nueva pregunta viene para Leonardo. Leonardo, atento. ¿En cuál de esas cuatro secciones es mayor el caudal? Adelante. En el primero. En el primero, el caudal es mayor, según la propuesta amable de Leonardo. Leonardo, yo debo aquí en público, delante de todos los participantes, agradecerle su participación porque hay que tener valentía pues para medírsele a responder estas preguntas y eso indica su alto nivel de involucramiento de tal manera que sigamos desarrollando este concepto. Por un lado, venimos hablando de presión y ahora estamos analizando una nueva variable que es el caudal y le hemos preguntado a Leonardo en cuál de esas cuatro secciones es mayor el caudal. La propuesta legítima de Leonardo es que el caudal es mayor en la sección uno. Entonces, sigamos adelante, Leonardo. Otra pregunta, Leonardo, mientras tanto, compártala para todos, por favor. Con todo igual, a excepción de que el diámetro interno de los piezómetros pasa de 0.8 a 1.6 centímetros, ¿cómo variará la altura del agua en los piezómetros? Esa pregunta es interesante. ¿Usted qué opina? Cuando yo digo todo igual es que efectivamente es la misma tubería de la misma longitud dispuesta horizontalmente. Bueno, todo igual, todo igual. El único cambio es que estamos modificando el diámetro interno de los piezómetros. Originalmente, Leonardo, como en la fotografía, tenemos un piezómetro de menos de un centímetro de diámetro. Simplemente cambiamos ahora por piezómetros de 1.6, del doble. ¿Cómo estima usted que variará la altura del agua en los piezómetros si todo el resto queda exactamente igual en el experimento hidrodinámico? Adelante. Bueno, consideraría que el volumen de agua sería mucho menor en los últimos piezómetros porque al tener mayor volumen por parte de los piezómetros tendría que entrar mucha más cantidad de agua en los primeros y no dándole mucho chance o espacio a los últimos. Bueno, ¿qué expresa la altura del agua en un piezómetro? Repasemos eso. La presión. La presión, exactamente. Entonces, según su argumento, la configuración del piezómetro hace que varíe la presión según la idea que usted nos transmite. ¿Qué opina? Sí. Realmente, realmente la línea piezométrica porque imaginemos este otro escenario. A ver, lo comparto para todos. Imaginemos que retiramos los piezómetros, Leonardo. Dejamos todo igual y simplemente quitamos los piezómetros del montaje experimental. ¿Cierto? Ok, sí. Obviamente, colocando los respectivos tapones ahí donde originalmente estaban conectados los piezómetros. La pregunta sencilla es la siguiente. ¿Seguirá existiendo la misma configuración de la línea piezométrica? Sí. ¿Qué dice? No. ¿No? ¿Quién dijo no? No, no. Yo, yo dije no. ¿Leonardo? Leonardo, sí. Bueno, ¿por qué no, Leonardo? Porque ya no habría como que, o sea, siento que al haber los piezómetros allí se establece algo así, por así decirlo, como una competencia de a ver a cuál de los de los piezómetros entra primero el faudal o entra primero el agua. o estoy equivocado. Bueno, Leonardo, interesante esos análisis donde uno imagina cosas. ¿Qué puede pasar? La realidad es la siguiente. Si nosotros en este montaje experimental desde un comienzo no lo hubiésemos diseñado con piezómetros, la línea piezométrica seguiría existiendo igualita. también registraríamos que en la sección número 4 la presión manométrica es 0. El piezómetro realmente está indicando una presión manométrica. Bueno, y con respecto a esta pregunta, entonces, les pido que articulemos con el experimento de presión hidrostática. Recuerda usted, Leonardo, recuerdan ustedes todos, por favor, que en esa experiencia de presión hidrostática hicimos tres experimentos con, digamos, configuraciones diferentes de los recipientes. En uno de los casos trabajamos un recipiente inclinado, en otro un recipiente cónico y en el otro uno cilíndrico. Y recuerda que la presión en la base fue exactamente la misma, la lectura fue 4, ¿recuerda eso, Leonardo? Sí, sí, claro. Algo similar ocurre acá. Nosotros cambiamos la configuración del piezómetro, lo cambiamos en el diámetro, un poquito de diámetro mayor, instalamos ese nuevo piezómetro y resulta que la altura del agua en esos nuevos piezómetros va a ser exactamente la misma. La presión en el sitio en el cual se instala el piezómetro no depende de la configuración del piezómetro. Eso fue lo que de alguna manera estamos articulando con la experiencia de presión hidrostática. Ya decíamos que la presión solo depende del peso específico del agua y de la altura que haya en el respectivo recipiente. Aquí, insisto, no va a cambiar esa altura del agua en los piezómetros al modificar el diámetro. Bueno, entonces sigamos adelante. Mire, ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? Bueno, Leonardo, secciones uno, dos, tres y cuatro. La pregunta que compartíamos hace breves momentos hacía referencia al caudal, al caudal, y les puedo compartir lo siguiente, compartir lo siguiente. Esa encuesta o pregunta es la siguiente, ¿en qué sección de la tubería es mayor el caudal? ¿en uno, dos, tres o cuatro? La respuesta la vamos a tener a través de esta ecuación de continuidad muy sencilla en la cual ya nos desligamos un poco de ese montaje experimental que es una tubería horizontal del mismo diámetro y aquí empezamos a jugar en el buen sentido de la palabra con la topografía porque miren que este tubo viene desde algún lugar en la parte inferior izquierda y va ascendiendo hacia la sección superior a la derecha y lo que hacemos ahí es identificar dos secciones de interés la sección uno y la sección dos entonces dice ahí a la derecha el agua fluye en el sentido de uno a dos en condiciones de flujo permanente todo el tiempo está fluyendo el agua ahí incluso les pido que se enfoquen en esta experiencia porque de seguro estarán escuchando el murmullo del agua que fluye en esa tubería donde las secciones de interés para nuestro análisis son uno y dos sigamos adelante a ver leonardo escucha el murmullo del agua en la tubería fluir sí sí claro claro leonardo me parece excelente buen oído bueno entonces esta sección número uno la representamos ahí la sección circular en ese tubo de corriente y ahí está la sección número dos claramente tienen áreas diferentes entonces vamos a bautizar con la letra A mayúscula el área y decimos que A uno representa la sección número uno el área de la sección uno y de un tamaño con letras más pequeño tenemos el área de la sección número dos ahí todos deben estar escuchando el murmullo del agua en condiciones de flujo permanente en esa tubería que técnicamente suele denominarse tubo de corriente bueno ahora introducimos una nueva variable que representamos con la letra v que se llama velocidad y se permite representar con un vector es decir con una flecha una representación gráfica se permite representar la velocidad en cada una de las secciones entonces miren esa es la velocidad en la sección número uno y observen que la velocidad en la sección número dos es sustancialmente mayor el vector de color negro tiene mayor longitud mayor longitud bueno entonces sigamos en nuestro análisis mire un análisis permítanme lo digamos gráfico con letras con símbolos la velocidad v1 tiene letras más pequeñas que la velocidad v2 bueno entonces al continuar ya decimos que esa la el área de la sección a uno es mayor que la a dos y la velocidad en la sección uno es menor que la que se registra en la sección número dos entonces planteamos que el caudal es igual al producto del área por la velocidad caudal es igual a a multiplicado por v bueno el caudal lo representamos por la letra q y creo que ya digamos hecha esta breve introducción y este sencillo análisis podemos plantear la ecuación de continuidad de qué manera escribiendo que el producto de la sección a uno multiplicado por la velocidad uno que es más pequeña entonces observen área grande por velocidad pequeña es igual a el área que es más pequeña pero por una velocidad que es más grande ese producto si estuviésemos comparando áreas diferentes a uno y dos serían constantes constante ese producto ese producto se llama caudal y resumimos entonces la ecuación de continuidad diciendo que el producto de área por velocidad es caudal y que el caudal en la sección uno esta que señalo con el cursor es exactamente el mismo que el caudal en la sección número dos en consecuencia en consecuencia pues tengan en cuenta esta observación en nuestro sistema experimental que para mantener constante el nivel del agua en el tanque a medida que sale el agua por el extremo derecho que se debe hacer se le debe ir agregando más agua con una regadera lo que aporta la regadera para mantener el nivel constante en el tanque de la izquierda tiene que ser igual al caudal que sale por el extremo derecho de la tubería todas estas apreciaciones observaciones y sencillos análisis van en la dirección de concluir esto Leonardo y todos ustedes el caudal en las cuatro secciones de interés en nuestro montaje experimental es exactamente el mismo en cualquiera de esas secciones en la uno en la dos en la tres y en la cuatro la ecuación de continuidad tiene que ver con el principio de conservación de la masa que opina Leonardo el caudal es igual en todas las cuatro secciones de análisis adelante bueno ya 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 saqué la duda que tenía porque inicialmente como veía lo del piezómetro asumía yo que esa era el caudal pero bueno ya bueno es clarificar este el tema bueno Leonardo yo aprecio mucho su participación porque mire cómo ha contribuido para todos en ir pues aterrizando consolidando estos conceptos en tenerlos más claros y entonces vamos a abordar el concepto de caudal el concepto clásico de caudal Leonardo y todos es volumen sobre tiempo dimensionalmente volumen es L al cubo y el tiempo se representa por la letra T eso es el caudal con este desarrollo que hemos hecho de la ecuación de continuidad tenemos un nuevo enfoque hemos dicho que el caudal es igual al producto de la velocidad por el área dimensionalmente velocidad es espacio sobre tiempo espacio sobre tiempo bueno y multiplicado por el área que es L al cuadrado obtenemos en ambos casos arriba L al cubo sobre T y abajo L al cubo sobre T entonces noten que nosotros podemos abordar el concepto de caudal por cualquiera de estas dos rutas para llegar al mismo concepto es equivalente dimensionalmente L al cubo sobre T volumen sobre tiempo bueno dicho eso volvamos a nuestro montaje experimental resulta Leonardo Ramiro y todos ustedes que el agua no fluye gratis hay que invertir algo y que es lo que estamos invirtiendo y lo evidencia nuestro sistema experimental estamos invirtiendo lo que se llama una cabeza otros lo llaman una carga disponible que se bautiza con la letra H mayúscula mira esta la estamos representando en nuestro en nuestra imagen ese corchete de color azul representa la cabeza o carga disponible en nuestro sistema recuerden que hemos trabajado en esta primera etapa con una altura de 45 centímetros y bautizamos esa cabeza o bien carga disponible con el símbolo H mayúscula bueno entonces decimos que en este caso H mayúscula se pierde o se consume totalmente para generar ese caudal Q que obtenemos en el extremo derecho de la tubería ahí está fluyendo el agua a través de la tubería en condiciones de flujo permanente siempre y cuando mantengamos este nivel constante acá en el tanque de la izquierda bueno dicho eso yo creo que vienen preguntas todavía más interesantes como esta ¿cómo se evidencia la pérdida de esa cabeza o carga disponible? la respuesta es a través de la información que nos proporcionan los piezómetros porque noten que el valor más alto lo tenemos en el tanque a la izquierda H pero como ya ustedes venían comentando se evidencia que la presión es progresivamente menor hacia la derecha es decir en el sentido en que circula el agua esta pregunta esta pregunta ah bueno aquí está la apreciación Miguel hemos encontrado para resumir como especie de relatoría en nuestro sistema experimental que la presión está cambiando presión 1 mayor que la 2 a su vez mayor que la 3 y la menor de todas es la 4 y el caudal si permanece constante caudal en cualquiera de las secciones que ustedes escojan hemos escogido estas 4 secciones de interés en esas 4 el caudal es exactamente el mismo bueno entonces digo que esta pregunta es más interesante pasamos de el que es lo que observamos a preguntarnos por qué razón se pierde ese valor de H mayúscula que es la cabeza o carga disponible del sistema entonces resulta que hay una pérdida de energía por fricción entre el agua que está fluyendo por el interior de la tubería y la pared interna del tubo para dramatizar esto un poco los invito ya a una de las prácticas en que todos nos podemos involucrar miren lo que voy a hacer yo acá o les transmito que estoy haciendo para que ustedes se den la oportunidad de hacerlo también miren friccionen con vigor una mano contra la otra yo lo estoy haciendo aquí tal vez se alcanza a escuchar el murmullo estoy friccionando vigorosamente una mano con respecto a la otra eso es lo que estoy haciendo y por ahí escucho que lo hacen ustedes entonces elijamos a alguien de los participantes quien puede ser ingeniero Brian Brandon Morocho Brandon queremos escucharlo Brandon buenas noches no escucho a Brandon Brian entonces elijamos otra persona muy bien Hernán solo dice Hernán adelante Hernán Hernán adelante le invitamos a participar bienvenido muy buenas noches muy buenas noches Hernán desde donde se comunica Quito de Ecuador bienvenido otro participante de Quito a ver Hernán usted hizo la experiencia que sugerimos friccionar vigorosamente sus manos si que detectó que se calentaron claro claro entonces ese modelo experimental mire ahí estoy mostrando una imagen de las manos que friccionan una con otra entonces ahí se produce un proceso de transformación de energía porque con rigor podría podría un físico decirnos mire pero es que la energía no se pierde la energía se transforma lo que pasa es que nuestro sistema de conducción de agua en esa tubería de nuestro montaje experimental prácticamente ya esa parte de la energía que se disipa en calor por la fricción del agua con las paredes internas de la tubería ya no nos es útil ya no nos es útil desde el punto de vista hidráulico por eso se acepta el término pérdida pérdida de energía por fricción entre el agua que fluye y la pared interna de la tubería esa pregunta decía me parece mucho más interesante ¿por qué razón se pierde esa cabeza H mayúscula se pierde por fricción y este modelo de las manos que friccionan entre sí y generan digamos transformación de energía a calor es un modelo pues que nos contribuye a comprender qué está pasando ahí entonces hagamos un resumen a título de relatoría porque resulta que ya estamos cerca de no nos queda mucho tiempo realmente algo así como 15 minutos para cerrar nuestra nuestra primera sesión de este curso bueno a todos les anticipo el agradecimiento a los que han participado y los que tienen pendiente participar que se motiven a hacerlo cuando haya una oportunidad bueno aquí resumimos entonces el escenario hidrostático ahí está el nivel del agua en el tanque de la izquierda el tapón en el extremo derecho de la tubería está colocado ahí están los piezómetros conectados verticalmente a la tubería y observen que en el escenario hidrostático ahí aparece la línea piezométrica también hay una línea piezométrica en el escenario estático en ese escenario la línea piezométrica es horizontal horizontal bueno y no hay flujo de agua por eso decíamos el escenario estático es del agua en reposo opera el principio de los vasos comunicantes tenemos registramos igual nivel de agua en todos los piezómetros coincidente también con el nivel del agua en el reservorio o tanque de la izquierda la línea piezométrica es horizontal y ahora nos vamos al escenario hidrodinámico en este escenario hidrodinámico todos estamos escuchando el murmullo del agua en el extremo derecho de la tubería conservamos el nivel de agua constante a ver a ver le comento algo yo estoy escuchando una especie de eco no sé si eso se puede controlar allá no sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto o algo así bueno aló ah no ya se corrigió me parece sí correcto bueno entonces muchas gracias Brian tenemos el nivel constante de agua en el tanque de la izquierda que lo logramos gracias a que hay un participante que agrega con la regadera agua digamos al mismo caudal para mantener el nivel constante agrega el mismo caudal con respecto al que sale en el extremo derecho de la tubería eso contribuye en la apreciación de la ecuación de continuidad que en cualquier sección de la tubería la que ustedes escojan en cualquier sección el caudal es exactamente el mismo bueno ahí aparece la línea piezométrica insisto que esa línea piezométrica es un concepto que todos a partir de esta sección confío en eso ya lo tenemos plasmado en nuestra mente y debemos digamos indicar que se construyó ese concepto uniendo los niveles que alcanza el agua en el tanque de la izquierda y en los piezómetros dispuestos a lo largo de la tubería profe le puedo interrumpir claro que sí con quien estamos hablando Santiago Sánchez profesor muy buenas buenas noches Santiago desde donde se comunica Puerto Viejo eso es en el Ecuador si Manaví Puerto Viejo ah bueno bienvenida a su participación adelante si bueno yo yo quiero este expresarle una consulta que pasa si en el en el en el piezométrico cuarto que usted decía que nos imaginemos lo ponemos con menos diámetro o más delgado si correcto subiría esa línea piezométrica bueno su intervención es muy oportuna porque contribuye en esta relatoria de conceptos diciendo pues que preliminarmente formulamos una pregunta y dijimos mire si ese piezómetro originalmente instalado en el sistema tiene 0.8 centímetros de diámetro que pasaría si lo cambiamos a 1.6 y dijimos que la altura del agua en el piezómetro no va a cambiar no depende del diámetro del piezómetro entonces eso me sirve para proponerle que para ese piezómetro virtual ubicado en el extremo derecho de la tubería colocarlo de un poquito menos de diámetro por ejemplo si este que hemos instalado originalmente es de 0.8 colocamos el del extremo derecho de medio centímetro igual va a acontecer que en el extremo derecho de la tubería ocurre lo que está transmitiendo este 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 rótulo que hay ahí dice la presión manométrica en el extremo derecho de la tubería es 0 y ahí se constituye lo que se llama una descarga libre a la atmósfera cuénteme si con eso logré aclarar o contribuir a aclarar su inquietud adelante nuestro participante desde manaví eso contribuyó en algo no escucho su voz no sé si ya ahí sí lo que pasa es que estaba estaba un poquito estaba prohibido ya yo hice mal el planteamiento doctor si de pronto nos cambiamos al al piezómetro segundo tercero tercero ah bueno la idea si mi idea es es como nosotros mejoramos este presión para los últimos piezómetros entonces comúnmente se reduce diámetro entonces eso es lo que aún da vuelta en mi cabeza cómo se maneja ese tema allí si si se pierde descarga o caudal si reducimos ya diámetro en los piezómetros si si el caso fuera le planteo nuevamente la pregunta si nosotros ponemos un tapón en la descarga libre y en el en el cuarto imaginario piezómetro ponemos menos menos diámetro qué pasaría allí subiría mayor presión en este caso en el de menor diámetro esa es más o menos la consulta bueno entonces la consulta que estoy interpretando me parece que nos lleva al escenario hidrostático porque en parte de su escuchando su inquietud la que amablemente nos compartió me pareció escuchar que usted decía bueno coloquemos entonces el tapón en el extremo derecho de la tubería y cambiemos el diámetro del piezómetro de ese cuarto piezómetro imaginario entonces le diría que en ese caso igualmente el agua va a llegar al nivel que representa en este gráfico o mejor retornemos a este si me permite mire va a ocurrir exactamente esto imagine que tenemos ahí el cuarto piezómetro pero de menos diámetro en el extremo derecho el agua igualmente va a llegar al nivel que indica la línea piezométrica de color verde independientemente del diámetro del piezómetro y eso me lleva eso me lleva a su interesante comentario a lo siguiente a lo siguiente mira aquí volvemos al escenario hidrostático y aquí lo que quiero señalar es esto resulta que nosotros podemos retirar los piezómetros y sigue existiendo ahí la línea piezométrica de color verde creo así al menos la veo en mi pantalla y esa línea piezométrica no se modifica es decir la línea piezométrica como concepto es independiente de si tenemos o no tenemos instalados piezómetros en la tubería bueno el punto al que quiero llegar aprovechemos estos minutos que nos quedan es el siguiente bueno esta pregunta pues yo creo que está ya de alguna manera resuelta ¿qué información reporta la línea piezométrica ya vista integralmente la línea piezométrica lo que nos está reportando es el comportamiento de la presión a lo largo de la tubería correcto así es bueno entonces ¿qué instrumento escuchen por favor esta pregunta ¿qué instrumento proporciona la misma información que un piezómetro? y la respuesta es esta un manómetro resulta que el piezómetro a escala experimental pues resulta práctico porque mire que nos ha permitido hacer unas observaciones experimentales valiosas para poder consolidar estos conceptos de flujo en tuberías identificar cuáles son las variables pertinentes etcétera etcétera y resulta que como ya insinuaba o sugería quitar los piezómetros conserva de todas maneras la línea piezométrica y esta es otra esta es otra posibilidad reemplazar los piezómetros por un manómetro entonces miren si en el desarrollo de esta última parte digamos de nuestra sesión de hoy rebasamos unos breves minutos las ocho que es nuestra hora límite pues les pido un poquito de paciencia para poder darle forma y cerrar convenientemente el concepto bueno entonces ahí voy ¿qué instrumento proporciona la misma información que un piezómetro? pues justamente es el manómetro en el mundo real uno no colocaría piezómetros porque el piezómetro se vuelve impráctico en primer lugar ¿por qué? porque nuestras redes de riego las presiones en microirrigación las presiones son mayores entonces no vamos a tener alturas de 50 centímetros ni nada que se le parezca probablemente 10, 20, 30 metros entonces un piezómetro resulta totalmente impráctico habría que tener un andamio y un decámetro con una cuadrilla de operarios para tomar las medidas de la altura en esos piezómetros el manómetro es un instrumento mucho más práctico el concepto hasta aquí es que el manómetro va a proporcionarnos exactamente la misma información que proporcionaría un piezómetro de una manera muchísimo más cómoda y práctica entonces miren que en esta imagen lo que hemos hecho es retirar los piezómetros los cambiamos por manómetros y observen que la línea piezométrica sigue existiendo el manómetro es un instrumento muy interesante hoy en día sigue vigente a pesar de que fue desarrollado hace ya varios varios años bueno línea piezométrica y observen que este es un dispositivo que estoy seguro que todos conocen y lo hago con buena intención aquí en Colombia le decimos a este instrumento un espantazuegras dejo claridad y esto se está grabando algún día llegará a oídos de mi suegrita que yo la aprecio mucho la estimo muchísimo la quiero mucho entonces esto así se denomina en Colombia es un dispositivo que se utiliza digamos en en las reuniones en las fiestas el espantazuegras ¿por qué es útil académicamente? porque le hemos pedido a nuestra colaboradora que empleando la boca cree un sistema cuya presión sea mayor que la presión atmosférica local y miren cómo reacciona ahí en el escenario de la izquierda la presión es igual a la presión atmosférica el sistema no ha reaccionado por su parte en la derecha observen que ella ya incrementó empleando la boca la presión y noten cómo reacciona el dispositivo permítanme describir el dispositivo es un tubo achatado cerrado en un extremo y abierto en el otro que permite conectarse al sistema que ella amablemente está creando entonces miren cómo se deforma esa cinta o tubo achatado y en ese caso la presión es mayor que la presión atmosférica local cuando incrementa la presión todavía más se deforma más todavía ese dispositivo y si la presión regresa a su situación original pues el dispositivo vuelve a su posición original aunque no lo crean ese es el principio que aplica para un manómetro real antes compartimos esto recuerden por favor que el nivel de referencia con respecto al cual medimos una presión manométrica es la presión atmosférica local bueno entonces aquí está este es un manómetro esto es lo que consigue uno en una ferretería la decimos en Colombia si decimos vendame un manómetro por favor en un rango de 0 a 10 bares un bar es una unidad de presión recordando que un bar equivale prácticamente a una atmósfera y equivale prácticamente a 15 psi bueno entonces nos hemos dado a la tarea ya nos queda poco tiempo poco su amable su amable buena voluntad por si nos pasamos unos breves minutos más allá de las 8 para que cerremos este tema bueno este es el manómetro y entonces observen que es un dispositivo que tiene una aguja que nos va a indicar el valor de presión allí en el sistema donde hayamos conectado el instrumento en nuestra red de tuberías en el sistema de micro irrigación bueno entonces ¿qué vamos a hacer? le vamos a quitar el frontal es decir esa escala de 0 a 10 y todo lo demás lo vamos a dejar visible bueno entonces si se incrementa la presión la aguja digamos en este momento está en 0 porque no está conectada a nada a ningún a ningún sistema digamos está de alguna manera conectada conectado el manómetro a la presión atmosférica local por esa razón marca 0 ahora en la derecha ya hemos quitado la carátula y observen que efectivamente hay un tubo achatado recuerden el espantasuegras un tubo achatado plano que está cerrado en un extremo este extremo está cerrado y por el otro lo podemos conectar por ejemplo a una tubería entonces cuando se cuando el sistema detecta una presión mayor que la presión atmosférica local entonces se deforma así como exageramos allá con el dispositivo llamado espantasuegras entonces se deforma y esa deformación se transmite mediante unos pequeños piñones a la aguja que marca una información del valor de presión en la carátula del manómetro entonces la hipótesis es que el inventor de esto el inventor de esto se fijó en el modelo del espantasuegras muy probablemente e ideó la construcción de un manómetro entonces ese inventor fue Bourdon un francés por ahora déjenme contarles que se reconoce que en un manómetro dada su concepción de instrumento el mayor nivel de precisión se registra en el tercio medio de qué estamos hablando mis apreciados participantes para ejemplo tenemos aquí un manómetro que va en su escala de 0 a 100 PSI PSI corresponde a una unidad de presión que viene del inglés que quiere decir libras sobre pulgada cuadrada en general la gente dice tantas libras y está hablando de presión bueno de una unidad de presión bueno aquí entonces decimos que ese rango entre 0 y 100 lo vamos a fraccionar en tercios es decir el primer tercio irá hasta 33 el segundo tercio hasta 66 y el último o tercer tercio hasta 100 bueno entonces les estoy diciendo que el mayor nivel de precisión se registra en el tercio medio es decir en este caso sería entre 33 y 66 entonces ahí la flecha nos indica el mejor nivel de precisión bueno entonces en esta pregunta me anticipo a compartirla para todos ¿qué rango seleccionaría para un manómetro si espera obtener una lectura del orden de 50 PSI en un sistema de riego? pues este le serviría perfectamente porque es de 0 a 100 y una lectura de 50 va a coincidir con el tercio medio entonces pues esto es digamos un tip de aplicación práctica de recomendación cuando seleccionen los manómetros para monitorear la presión en sus sistemas de riego bueno aquí ¿qué diremos? ahí están los manómetros en nuestro sistema y ahora ¿qué representa el corchete negro de la derecha? este corchete que aparece ahí a ver ¿a quién seleccionamos para que nos aporte una propuesta de respuesta? ¿a quién? por favor ingeniero Brian ya casi terminamos ingeniero Brian ¿nos está escuchando? bueno no sé no se escucha entonces entonces otro participante voluntario ¿me están escuchando? quiero escuchar la voz de alguien sí le escuchamos bueno ¿quién acaba de hablar? yo ingeniero ¿quién es? Brian Brian ah bueno Brian disculpe es que yo no lo estaba oyendo por favor Brian me disculpa seleccionemos a alguien por favor para formularle esta pregunta ya estamos cerca de terminar ¿a quién seleccionamos? doctor doctor Marcelo Calvache Marcelo Calvache perfecto listo doctor Marcelo entonces le tenemos esta pregunta si nos permite compartírsela ¿qué representa ese corchete que hay ahí en color negro titilando en la pantalla de su computador adelante bueno buenas noches yo creo que representa la pérdida de carga que depende de la longitud de la tubería y del diálogo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo entonces mire lo resumimos de esta forma de esta forma ese corchete de color negro representa las pérdidas por fricción que ya pues las elaboramos explicando los detalles y por aditamentos ¿qué son aditamentos? pues los accesorios que haya a lo largo de la tubería en este caso sencillo representado en la diapositiva los aditamentos son los manómetros que están conectados porque parte de la rosca del manómetro ingresa a la tubería está en contacto con el agua que fluye por el interior de la tubería entonces ahí hay una pequeña resistencia al flujo entonces se ve reflejada en el comportamiento de la línea piezométrica bueno conclusiones práctica de flujo en tuberías en particular en el escenario hidrodinámico hay flujo de agua permanente hemos dicho que el agua no fluye de manera gratuita es necesario invertir algo y ese algo es la cabeza H mayúscula que nos permite obtener el caudal Q en este caso hemos evidenciado que se consume en su totalidad el valor de H para obtener el caudal Q que otro aspecto se evidencia pérdida de energía por fricción y aditamentos hay distinto nivel de agua en todos los piezómetros recuerden que ese comportamiento es descendente en los piezómetros en el sentido en que circula el agua evidenciando que progresivamente la presión es menor hasta que en el extremo derecho de la tubería donde hay una descarga libre a la atmósfera la presión manométrica es cero bueno esto ya fue dicho descarga libre a la atmósfera presión manométrica cero y recuerden que tanto el manómetro como el piezómetro nos entregan información de presión allí en el sitio donde está dispuesto instalado el instrumento bueno entonces pues yo creo que vamos a dejar ahí la actividad de hoy hay algún comentario alguna digamos alguna observación de parte de ustedes antes de despedirnos les agradezco eso sí su buena voluntad por estos minutos adicionales si está el ingeniero Baque el ingeniero Calvache algún comentario el ingeniero Brian bueno el salvador ingeniero Roberto le agradecemos su magistral presentación me siento satisfecho realmente porque ha sido excelente y esperamos de que así sigan las otras sesiones que tenemos el día de mañana y el día de pasado mañana muchas gracias bueno pues agradezco recibo con mucho beneplácito su comentario y esto nos esfuerza a que efectivamente las sesiones que vengan para el día miércoles y jueves pues vayan progresivamente creciendo en elementos que le den valor agregado a la adopción u operación de sus sistemas de microirrigación un querido saludo a nuestro truco